en vivo con nosotros. Sí, pues sí. Estoy nerviosa, pero sí. Sí, pues sí, bueno, vamos a comenzar entonces ya, listo. En tres, dos, uno. Hola, ¿cómo están amigos de Trevi Documental? Bienvenidos a este nuevo en vivo. Tenemos nueva colaboradora, una colaboradora ahora sí que muy importante, Laura Cepeda, una mujer que se dedica a la lectura, que se dedica a contar los cuentos que ya han escrito y que obviamente nos interesan a todos. Ella ha leído ya todos los libros del caso Trevi Andrade, obviamente ya los ha tenido en su canal, sin embargo, es bien importante un análisis, una plática, ponerlo sobre la mesa, que lo hable con Trevi Documental y por eso es que Laura Cepeda está aquí en Trevi Documental para poder sacar esos libros, empezar a relacionar, empezar a analizar de la única forma que se analiza en Trevi Documental con la verdad y por eso dijimos necesitamos a una especialista de los libros y la especialista se llama Laura Cepeda y Laura Cepeda nos va a hablar a partir de ahora de la saga de los libros Trevi Andrade. Es una saga de muchísimos libros, por lo tanto, Laura Cepeda ya firmó contrato con el diablo y aquí se va a quedar con nosotros. Laura, bienvenida. Así es Trevi Documental, muchas gracias por esta invitación, estoy muy contenta, estoy nerviosa de estar aquí contigo, como te comentaba, soy tu fan, no me pierdo tus videos, así contentísima, estoy contentísima de que me hayas invitado a esta saga y con mucho gusto, y pues bienvenidos a todos. Bienvenido, y déjenme les cuento algo bien importante, que esta saga que vamos a hacer es súper completa y es que lo hicimos pensando en ustedes, entonces aquí en Trevi Documental vamos a platicar, Laura Cepeda y un servidor sobre estos libros desde el primero, según lo que nosotros creemos, del primero que está en nuestra cronología de vida, de la historia de todo esto y después de que Laura y yo platiquemos, ¿ustedes qué creen? Pueden hacer las preguntas y las dudas que tengan y todo lo que ustedes quieran preguntar lo pueden hacer aquí abajito y vamos a irnos al canal de Laura en las próximas días, en las próximas semanas y ahí todas las preguntas que se acumulen vamos a responderlas en el canal de Laura, entre otras preguntas así que estén muy atentos cuando ya empecemos a irnos allá al canal de Laura Cepeda por lo pronto vayan a escuchar toda la lectura de los libros de Laura. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Dime, ya leíste todos los libros, ¿verdad? Sí, Trevi, documentar es lo que platicábamos, mi canal se llama Leyendo con Laura Cepeda por favor suscríbanse, vayan a ver todas las reseñas, están todas las reseñas de los libros de Trevi Andrade de este caso tan sonado, desde el primerito hasta el último ahora tú también me vas a compartir algunas lecturas que me faltan y con esto pues ya cerramos el círculo de toda esta saga que hay muchísima información de qué hablar. Oye Laura, ¿y así como lees, escribes también? Sí, me gusta mucho escribir, yo fui campeona de oratoria, nacional de oratoria, ganaba concursos de debate, bueno yo estudié política, trabajé mucho tiempo también en el gobierno redactando los discursos para diputados, redactando informes de gobierno y pues me encanta esto, escribir, leer y ahora me compré recientemente un piano porque mi siguiente proyecto es componer canciones, entonces digo, vamos a ver qué pasa. A ver si nos compones una canción para la mesa explosiva, perdón, que queremos ahí componer una cancioncita, una y dos, nada es casualidad, ya que vamos a estar leyendo todo esto y vamos a comenzar la saga, ¿quién quita y terminamos la saga con un libro escrito de Trevi Documental? y que Laura nos ayude. Ah, pues estaría, estaría muy interesante, sí, pues mira, nunca he compuesto como tal, o sea, siempre tengo canciones merodeando en mi cabeza, pero sí, con mucho gusto hacemos ahí un proyectito. Órale, pues ahí nos ponemos de acuerdo y un saludo para Edgar, que fue el que nos contactó, Laura, un gran saludo, este, él igual también te va a hablar de esa canción que estamos pendientes, de la mesa explosiva, que Edgar es un excelente análogo de esta situación y de otras tantas que definitivamente es enriquecedor platicar con él y ahora contigo, Laura, así que vamos a comenzar porque quiero que comencemos, como dijimos, cronológicamente, con lo primero que es, ¿sí? Según tú y según yo, lo primero que es como carne de cañón, ¿cierto? Así es, sí, este primer libro, que aunque bien no se escribió años después, se escribió hasta el año 2001, pero sí es la primera historia, la de Gaby, la que va a marcar la historia de Sergio Andrade y de todo este fenómeno y después de toda esta tragedia que se va a suscitar después con las chicas. Gaby llamada Judith Chávez también, ¿no? Así es, su nombre verdadero Judith Chávez Parks y después, después va a ser su nombre Gabriela de Jesús y al último va a ser Gaby, con guión en medio y con acento en la i. Y todo esto lo cuenta en el libro. Así es, ella va a contar toda esta historia desde sus inicios, bueno, va a platicar cómo es el medio artístico, todos los abusos que ella sufrió desde que era muy pequeña, da nombres de personajes muy importantes y muy pesados en el medio artístico en Televisa y luego también ya cuenta la historia de Sergio Andrade y es el inicio, pues, de el clan Trevi Andrade. Ok, de hecho por ahí yo sé que en el libro también habla de Ana Dalai, ¿no? Así es, ya en las últimas páginas, pues menciona... Y eso también nos lo vas a platicar, ¿verdad? Eso bueno, lo estaremos diciendo más adelante. Más adelante, porque están en las últimas páginas, así que no se muevan, amigos. Vamos a comenzar con esto, esta plática con Laura y, pues, adelante, Laura, vamos a comenzar con este libro y ya saben cómo puede acabar porque lo que dice de Ana, ojo, porque yo tengo información también que les voy a compartir, no en este video tal vez, pero sí se los voy a compartir después, pero lo que va a decir en el libro y lo que vamos a platicarles me va a dar pie para poderles prometer algo, pero vamos a comenzar con Laura. Laura, comencemos. Así es, pues bueno, este libro se llama Como carne de cañón, la cruda realidad del espectáculo en México. Su autora es Judith Chávez Parks, mejor conocida como Gaby. Se escribió en el año 2001, son 306 páginas y es por una editorial que yo no sabía que existía que se llama Blue Unicorn y usa Parks Productions, que al final, si nos damos cuenta, Parks es el mismo apellido de Judith, entonces yo pienso que es una editorial, es su propia editorial, o sea, Judith hizo una editorial para poder publicar su libro porque ninguna editorial se la quiso, le quiso publicar el libro y es por eso que yo creo que ella tiene que crear esta para publicar su libro, pero bueno, mucha gente no sabe quién es Gaby. Gaby fue una estrella, una artista de los años 70, de los años 80, que primero inició cantando jingles para comerciales y después pues ya empezó a introducirse más en el medio. Se me imagina mucho a esta cantante actual, Carol Sevilla, se me imagina mucho, incluso su nombre, cuando ella empezó su nombre artístico era Carol, y después pues le empezó a ir muy bien porque no solo cantaba en español, cantaba en inglés, en francés, entonces la empezaron como que a apoyar mucho en esto, pero vamos a ver ahora en el libro por qué daban este tipo de apoyos, porque había una historia muy truculenta atrás. Ella ganó, bueno, concursó varios concursos de la OTI, ahí es donde va a conocer a Sergio Andrade, pero bueno, en general es esto, es una artista de los años 70, 80, cantó canciones de Armando Manzanero, fue al concurso de Palma de Mallorca, al Festival de Palma de Mallorca, y después empieza su decadencia, después ella cae en el alcoholismo, en la drogadicción, y pues su carrera se ve en picada. ¿En los años 70? Ella como que su clímax fue en los años 78, a finales de los años 70, por ejemplo, y después, como ocurre también algo, aquí vamos a platicar, se le congela en Televisa, se le congelan todos sus proyectos, entonces ahí empieza la decadencia, después ella se casa con un militar estadounidense, se va a vivir a Estados Unidos, creo que a Carolina del Norte, y ahí es donde lamentablemente fallece en el año 2010, a causa de cáncer. Y en esta historia, ¿en qué momento entra Sergio Andrade? Ah, pero entonces fue un personaje muy polémico, cuando a Sergio y a Gloria Trevi los meten a la cárcel en Brasil, ella empieza a dar declaraciones, se le ocurre escribir este libro en 2001, va a ir a muchísimos programas, uno de los más destacados es con el programa de Cristina, incluso va a ayudar a Tatiana, con el problema de divorcio que traía y eso, pero bueno, esto nos los va a ir diciendo el libro más adelante. Ok, vamos. Vamos a iniciar con el capítulo 1, ahorita ya hablamos en general quién es esta cantante Gaby, yo pienso que nuestras mamás sí la llegaron a conocer, nosotros a lo mejor no tanto, pero para, como a grosso modo, quién es esta artista. Ok. En el capítulo 1, ella nos va a decir cuál es la razón de este libro, dice que es una autobiografía donde ella va a contar toda la realidad de, como ella lo menciona, la cruda realidad del espectáculo en México. Dice que empieza pues hablando mal de Emilio Azcárraga Milmo, que era una persona que exigía mucha disciplina, pero que también apadrinaba a mucha gente y que si él no apadrinaba a los artistas, no se les hacía caso y se les vetaba. Después dice que de ella tiene prueba de todo lo que va a decir, ella tiene pruebas de todo lo que le sucedió y como les digo, ah bueno, dice que se le ha detectado cáncer en el pecho, en un seno, y que entonces a ella en esos años, en 2001, así que ella no tiene miedo de decir la verdad, que no pierde nada porque ella lo ha perdido todo, porque mucha gente la criticó que se cargaba pues de este escándalo para su carrera, etcétera, y dice cuál carrera, yo no tengo ya ninguna carrera, lo hago para ayudar, para ayudar a las chicas, para que ninguna niña como Karina, a la edad de 12 años como yo también, caigamos en las garras pues de estos depredadores, ella pide justicia, menciona eso, que no tiene nada que perder, y pues va a hacer las declaraciones o va a contar todos los abusos que sufren los niños en el medio del espectáculo, con este sueño de crecer o de salir adelante, de formar una carrera artística, pues para lograr esa carrera artística, tienen que pasar por múltiples abusos, y ella los va a contar todo, y ella pues dice que ya no tiene que haber más abusos, como el de Karina, como el de ella, y dice que este libro nació en 1998, cuando su mamá la va a ver, bueno, se van de vacaciones con su mamá a la playa, y después de estar todo un día en la playa llegan a su casa, prenden la televisión, está el programa de Cristina, y ahí está una chica, Alina Hernández, hablando de su libro, La Gloria por el Infierno, donde platica todo lo que vivió con Sergio Andrade, y entonces a ella se le vienen todos los recuerdos de que ella también pasó todo eso con Sergio Andrade, su mamá incluso también le recuerda, oye, están hablando de Sergio Andrade, no es el mismo chico que era tu novio, que andabas con él, y entonces dice que se pusieron a platicar hasta la madrugada, recordando vivencias, y que todo lo que decía Alina hace cuenta que era su historia, entonces dijo, que mejor es el momento de contar también mi historia, también para apoyar este caso, y pues como para complementarlo, y darle mayor fuerza, y entonces lo mismo, dice que todos los productores, a las niñas o a los niños, les prometen ser las máximas estrellas, a cambio, pues de que no, por eso su libro se llama A Cambio de Su Carne, la carne pues de estos niños pues se utiliza como carne de cañón, y entonces empieza, y por eso es el título, como carne de cañón, y de hecho al final del libro va a terminar diciendo eso, que ya nunca más su cuerpo va a ser, o su carne va a ser, carne de cañón, entonces es un libro la verdad muy interesante, que no se le ha dado la importancia que merece, incluso en otros canales yo he visto que hasta se han bufado, de Gabi, se han bufado, se han burlado de todo lo que dice en este cuento, dicen que son mentiras, a lo mejor algunas cosas sí son exageraciones o mentiras, pero yo pienso que está más cargado de verdades que de mentiras. Y es que como siempre les digo yo, o sea, al final de cuentas, cada quien va a hablar de cómo percibieron las cosas, y cada quien tiene una manera diferente de percibir las cosas, y cada uno de nosotros es diferente y tiene una diferente personalidad, entonces esa es la personalidad de Gabi, y así percibió ya las cosas, aquí lo importante es ver las cosas importantes que dijo en ese libro, y ver que podemos empatizar con todo lo demás, de la historia del clan que se llamó Trevi Andrade en su momento, y que definitivamente toda esta saga de libros, van referente a este caso que le llamaron Trevi Andrade, inclusive aunque este libro está dentro de la cronología inicial del caso, este libro fue escrito como dice Laura, cuando el caso Trevi Andrade se le llamaba así en el 2001, que es cuando estaba todo muy fuerte, entonces vamos a ver qué nos dice en este primer capítulo, Laura. Así es, y bueno este libro también se escribe cuando ya están viendo toda la extradición para traerlos a México, a Chihuahua, es cuando justo cuando sale este libro, y entonces bueno ella dice que ella va a concursar, ella va a hacer discos, en el tercer disco va a cantar en el Festival Oti, una canción de Sergio Andrade que es Me cansé de ti, aquí en este capítulo hace como un resumen de lo que fue su relación con Sergio Andrade, ¿Cuántos discos sacó? Dice que tuvo tres discos, después ya el último fue este de Sergio Andrade y después ya se le congeló. El primero y el segundo no trabajó con Sergio Andrade. No, no, pero eso nos lo van a contar en los siguientes capítulos, aquí como que nos da una introducción que dice, yo estuve siete años de una relación intermitente con Sergio Andrade, es decir, nunca fueron novios como tal, porque ella tenía a la par, eran tres relaciones que ella tenía a la par. Una de ellas era la de Sergio Andrade y entonces, pero Sergio Andrade nunca supo de las otras relaciones, entonces yo pienso que también a partir de ahí empezó su trauma, y después sus siguientes víctimas pues fueron chicas que no, por eso era tremendamente celoso, como que las consiguió después más niñas para poderlas moldear a su forma. Puede ser, sí. Y entonces, bueno, tuvo siete años de una relación intermitente con Sergio Andrade, después en secreto dice que ella vivía una degradación sexual, para todo a favor de convertirse en una gran estrella, y que ella le preguntó a su pareja, y que también le preguntó a Dios si era correcto que ella escribiera este libro, y dice que su pareja le dijo que sí, que adelante, y en la noche ella soñó con muchas chicas como ella, porque ella era rubia de ojos azules, que le pedían, que estaban como en cautiverio, y que pedían justicia que las liberaran. Y al otro día dice que ve unas noticias, y ve la imagen de Katia de la Cuesta, y hace cuenta la misma cara que ella había soñado una noche anterior. Entonces esa fue como la pista de que sí, tenía que escribir el libro. Ese tipo de cositas sí se escuchan muy fumadas, la verdad, cuando las platican, no sé si sea cierto, no sea cierto, pero se escuchan muy... Sí, cositas así. Le quitan credibilidad un poco a lo que puede escribir. Así es. Y entonces dice que manda un contacto a la jornada, Fabricio León es el primero que va a escribir un artículo sobre ella, sobre Gaby, contando toda esta verdad. Es un éxito, y entonces es cuando sí se anima a realizar su libro, pero que nadie quiere publicar este libro, pues por todas las verdades que se iba a contar en ella. Y bueno, que a partir de ahí empiezan a haber entrevistas, en todos los medios de comunicación, invitaciones, y que ella asista a todas estas para advertir todo lo que sucede en el medio artístico. Eso viene en el capítulo uno. Ajá, todo eso, como la introducción, la historia de este libro. Justificación, ¿no? Un poquito de justificación del por qué sacó el libro, y por qué está en ese lugar, y todo eso, ¿no? Así es. Y yo pienso que ella se va a centrar más en el medio artístico, porque aquí su verdadero depredador, vamos a ver que no fue Sergio Andrade. Hubo gente que la lastimó más, o que la abusó más que un Sergio Andrade, porque un Sergio Andrade apenas empezaba, entonces vamos a ver cómo fue la relación con ellos. Por eso ella como que lo quiso abarcar sobre el medio artístico. Es que Sergio Andrade estaba alrededor de los 20 años ahí. Ajá. Sí, tenía 23, me parece. Sí, estaba muy joven. Entonces, realmente, ahí Sergio Andrade, me quiero imaginar que era un corderito, un aprendiz, y a lo mejor sí, Gaby, pues le enseñó algunas cosas a la mala. Así es. Sí, nada que ver con el Sergio Andrade, que ya vemos en los siguientes libros, por ejemplo, en El misterio revelado, o en La atrevida, o incluso en los libros de Sergio Andrade, La sangre inútil. No, bueno, ya nada que ver. Pero por eso es... Ese Sergio Andrade, pues ya loco, ¿no? Ya enfermo. Exacto. Por eso es que este es el primer libro de esta cronología, amigos, donde estamos viendo a un corderito todavía de 20 y tantos años, este, con una mujer que ya le sabía a esto de la artisteada, que ya llevaba dos discos, que tenía dos relaciones aparte de Sergio Andrade, que obviamente no le dijo nada a Sergio Andrade, que Sergio Andrade no tenía el control, porque tampoco tenía tantos premios, tenía estudios y tenía conocimiento, pero no tenía esa seguridad a lo mejor todavía. Y, este, pues se topa con una Gaby que va aprendiendo poco a poco de ella. Entonces, así quiero que se lo imaginen un poquito como todavía un chavo joven, no como el Sergio Andrade Pansón que conocimos después, ni como de ahorita. Pervertido, no, todavía no. Esto, quiero que nos vayamos poco a poco en esta saga de libros para que vayamos conociendo y echando un ojito a Sergio Andrade cómo va creciendo o deteriorándose, como lo quieran ver, ¿Vean? Así es. Incluso me atrevo a afirmar que Sergio la víctima, ¿No? De Gaby. Exacto. Porque Gaby sí le hizo como que varias situaciones que vamos a ver más adelante. Hasta cierto punto, sí. Y una mujer en los años setentas que tuviera tres relaciones, olvídense, esta era una tigresa, una mala, así me explico. Entonces, estaba fuerte, está fuerte este contexto que nos está platicando ahorita Laura. Continuamos, Laura. Sí, la verdad era muy atrevida, era como que muy de mundo para su época, este, pues ya había probado varias relaciones, vamos a ver ahorita. A la vez. Entonces, pues sí, era ya una persona que ya había vivido mucho, ¿No? Para sus años. Entonces, bueno, ella dice que desde niña le interesó el medio artístico porque su padre era publicista y su padre es el que hizo este eslogan que se dice, que, bueno, que es la rubia que todos quieren, de la cervecería Moctezuma, ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Que decía, la rubia que todos quieren, esa frase es de su papá. Ok. Entonces, su papá empezó ahí como a, entonces ella acompañaba a su papá al trabajo, entonces le empezó a llamar mucho la atención, pues como que el medio artístico, aparecer en comerciales, la fama, que su papá, por ejemplo, trabajaba con el papá de Mariana Yazbek, Mariana Yazbek es la novia de Luis Miguel, ¿Te acuerdas? El primer amor de Luis Miguel, que Luis Miguel muere por él, por ella, dice que ella era niña y Mariana tenía un añito, así que ella la cuidaba, a veces le cambiaba el pañal, mientras sus papás trabajaban. Entonces, imagínate a qué edad o a qué año se remonta todo esto, ¿No? Exacto. Después, ah, bueno, que quería ser artista, que se lo quería demostrar a su papá, entonces inició haciendo comerciales, los famosos jingles, y el primer trabajo que tuvo fue con los colchones príncipe, pero que su papá le dijo que solo la voz, porque como era muy niña, no podía salir, ya en los siguientes comerciales, ella ya pidió permiso para que apareciera en pantalla, porque era muy guapa, era rubia, de ojos claros, muy guapa. Te digo, a mí se me imagina mucho a Carol Sevilla, de fisionomía, y después su papá le consiguió un primer casting con Gustavo, el sopilote Pimentel, con Gustavo Pimentel, él tenía un grupo musical, y él acompañaba a la India María siempre en domingo, en ese programa dominical con Raúl Velasco, acompañaba a la India María, y entonces, como ella cantaba muy bonito, queda en los coros de esta banda de Gustavo Pimentel, de este grupo, y entonces ya tenía que ir cada domingo a acompañarlo a siempre domingo, y entonces ahí es donde también conoce a Raúl Velasco, desde muy niña. Después, y él también hacía, bueno, y dice que Gustavo Pimentel ya era una persona mayor, unos cuarenta y tantos años, que se arreglaba mucho, que él hacía también arreglos musicales, pero que también todo el tiempo estaba en pachanga, pero él lo veía como un segundo padre, porque su papá incluso eran amigos, Gustavo Pimentel y su papá, entonces se le encargaba mucho. Y Gustavo Pimentel tenía una niña de su edad, entonces lo veía como una figura paternal. Pero, pues, ¿cuál sería su sorpresa? Que una vez los invitan al carnaval de Veracruz, les dan permiso de ir, porque iba él, iban con Gustavo Pimentel, salen de Televisa el autobús, etcétera, y esa noche Gustavo Pimentel les promete que la va a cuidar, él tenía a su esposa, etcétera, hasta ahí se había comportado muy bien, pero ese día en la noche del hotel, en eso abren la puerta de su habitación y entra Gustavo Pimentel, le dice que se ha peleado con su esposa y que para no hacer show, se tiene que dormir ahí con ella, y ella le dice, como eran dos camas, le dice que se duerme en la otra cama, así lo hace, y dice que horas después, cuando ve, ya está metido en su cama, y pues pasa una bus. ¿Qué edad tenía ella? Ella tenía 14 años. 14 años. Y entonces, pues horrible, imagínate, ella pues es una biólogo que ella sufre, y pues horrible, ella la recuerda pues traumáticamente, la dejó marcada de por vida, y aparte pues él amenazaba con no decir nada, porque si decía nada, pues su carrera artística, pues ya no iba a seguir, y ella también tenía miedo de que sus papás se enteraran, su papá pues obvio que lo iba a golpear, o lo iba a matar, era capaz de matarlo, y ya no le iba a dejar seguir con su carrera, su mamá también, entonces con este miedo, pues ella no dice nada, está amenazada, y con todo esto no dice nada, y entonces sus papás la siguen dejando ir con este señor, porque pensando que está muy bien cuidada, imagínate. Este capítulo se llama Abuso de confianza, que dice como todos estos productores, y todo esto, pues abusan de ti, de tu confianza, que también tus papás le dan, para que te acompañen, para que tú trabajes, etcétera. Después, pues debido a este, como su premio, fue que la metió a los coros de siempre en domingo, ella veía que siempre que pasaba una de estas situaciones, a los pocos días, le llegaba alguna oportunidad laboral, ¿no? Dice, o sea, qué triste esta situación, entonces le llega la oportunidad para pertenecer a los coros de siempre, en domingo, y todos los jueves tenían que ensayar, y entonces ahí conoce a muchísima gente, y dice que ella le hizo los coros, por ejemplo, a María Victoria, a Libertad Lamarque, a José José, Angélica María, y a otra cantante que se llamaba Ana Berta Lepe, que dice que fue Miss Universo, que dice que Ana Berta Lepe no cantaba, cantaba horrible, pero que era muy guapa, y que entonces era como amante de Milo Azcarraga, y pues ahí la tenía, y que ella tenía que hacer su coro, pues para mejorarle la voz, porque realmente no tenía voz, después entraste en doblajes. Prácticamente en este capítulo nos menciona muchísimas cosas que vivió ella antes de conocer a Sergio Andrade, ¿no? En este episodio que nos está leyendo, donde también, según lo que yo leía, grandes rasgos, es que a los 16 años también fue abusada nuevamente por una persona que se llama Manolo Fábregas, y así sufrió varias experiencias y abusos y experiencias dramáticas que la llevaron a ser cada vez más fuerte, o cada vez darse cuenta de una realidad más cruda dentro de este medio del espectáculo, según lo que yo entiendo, ¿no, Laura? Y sí, Trevi documental, como mencionas, como este abuso con Gustavo Pimentel, así hubo muchos más, o sea, si quieren ver como todos los detalles y toda la historia de cómo se desarrolló, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, Leyendo con Laura Cepeda, ahí está la reseña completa. Después de Gustavo Pimentel, bueno, al final lo descubre esta familia, le platica a su mamá toda la verdad, porque una vez la esposa de Pimentel le reclama a ella que descubre que era su amante, entonces la mamá no sabe qué es lo que pasa, entonces ya le platica a la mamá toda la verdad, y le dice que por favor no le cuente a su papá, porque si no lo va a matar, ya no la va a dejar seguir con su carrera, y de ahí conoce a Felipe Gil, otro depredador, que ahora lo conocemos como Felicia Garza, ves que ahora es mujer, bueno, y ahora es Felicia Garza, pero en ese entonces era Felipe Gil, su tío era el de los panchos, Felipe Gil también abusó de ella, y ahora se convirtió en mujer, así es, sí, Felipe Gil era tremendo, tenía muchas amantes, bueno, tenía a su esposa, tenía múltiples amantes, y luego, ¿qué crees? que Felipe Gil era el presidente de la cienciología en México, en el espectáculo mexicano, es el que la va a introducir a la dianética, y a la cienciología, que después, años después descubrimos que es una secta, que su fundador es un charlatán, que todo lo que dice, pues no es cierto, toda la organización, pues es una secta, ahorita el máximo, una de las máximas figuras, pues es Tom Cruise, y bueno, todo esto, y bueno, la dianética que te reprograman el cerebro, etcétera, entonces todo esto se lo enseña a Felipe Gil, primero, pues también le llevaba como 15, 17 años, primero le consigue trabajos, empieza a trabajar con él, porque él tenía un grupo, la meta todo esto, le saca mucho dinero, porque cada curso de la cienciología es mucho dinero, y le dice que ella tiene que estar metida en estos grupos, ahí también estaba Johnny Laboriel, había muchos cantantes, y estaban también muchos ejecutivos, de Televisa, muchos empresarios, mucha gente de clase alta, entonces le decían que para que ella estuviera como en el meollo, del asunto, y tuviera más oportunidades, tenía que estar metida en todos estos grupos de dianética, de cienciología, y que ella pagaba fortunas por cada curso, y después en una librería descubrió que todo lo que había pagado, lo pudo haber conseguido también, comprando un cassette que costaba 20 pesos, en una librería, o sea que dijo, no es posible todo lo que yo gasté, y pude haberme comprado este disquito, este cassette de 20 pesos, y me pude haber ahorrado todo eso, pero como lo que pasa ahora también, Exacto, y entonces, bueno, que Felipe Gil se preocupaba mucho por su apariencia, que este, y que pues sí, que le empezaron como a reprogramar todo el cerebro, que en eso ella empezó a ser como zombie, que ya no tenía como condición, qué horrible, y después, pues Sergio Andrade, ella es la que va a meter a Sergio Andrade, en todo esto, en todo esto de la dianética, la cienciología, Ahí en el libro nos dicen, ¿qué momento conoce a Sergio Andrade, o simplemente lo aparece? Ah, no, sí, sí, después, entonces, bueno, después de este, de Felipe Gil sigue Manolo Fábregas, que también el señor teatro, también después empieza a hacer obras de teatro, queda en la audición de esta obra de teatro, mi bella dama, pero Manuela Torres le quita el puesto, así que ella queda solo como suplente, y pues ella admiraba muchísimo a Manolo Fábregas, hasta que un día, pues, abusa de ella, pero en muchísimas ocasiones, no solo una vez, sino muchas ocasiones, y pues mucha gente no, no le cree, por ejemplo, esta parte, o, pero bueno, si ella lo está diciendo, como víctima, pues le tenemos que creer todo lo que ella dice, después dice que conoce al hijo de Manolo Fábregas, y empieza una relación con él, papá se enoja, porque tenía relaciones con su hijo, al hijo le platica todo lo que, con su papá, y bueno, se hace todo un show, todo un drama, en esta historia, así es, que el, el cuñado de Manolo, bueno, el tío de este muchacho, o sea, como el cuñado de Manolo Fábregas, era Ricardo Salinas, y que también ella lo conocía, y lo veía ahí, después muere su papá, etcétera, después ella se mete a la santería, a todos estos temas de santería, para obtener favores, porque dice que le había pedido mucho a Dios, de su carrera, y que Dios nomás no le obedece, no le hacía caso, entonces ella se inclinó por el otro lado, y que la primera vez que vio rituales satánicos, y todo este tema, fue en la casa de Olga Guillot, donde vio ofrendas, donde había una ofrenda, para Rocío Vanquels, por su divorcio, que también estaba metida en esto, después dice que también empezó a meterse en temas de vudú, que ahí la máxima exponente era Vitola, después entra Patti Chapoy, conoce a Patti Chapoy, porque dice que es asistente de Raúl Velasco, pero que no se llevaban muy bien, que Patti Chapoy pues era súper barbera, era la nana de los hijos de Raúl Velasco, y que era novia de Álvaro Dávila, y que Álvaro Dávila era muy amigo de Gaby. Ya aparecieron estos. Ajá, y entonces Patti se ponía muy celosa, de que ella platicara con Álvaro, y siempre llegaba, y siempre, como de que están hablando, y casi, pero que Álvaro Dávila tenía una sangre muy pesada, y que pues nunca triunfó, que realmente nunca cantaba, ni nada. Pero que, ¿te acuerdas que había un festival Domecq, o algo así de grupo Domecq? Sí, sí, sí me acuerdo. Ellos no querían a Patti Chapoy, porque dicen que tiene una voz muy fea, entonces también. Muchillona, Patti Chapoy siempre tenía la voz bien chillona. Ajá, y que entonces, y que bueno, que como Patti era tan celosa, ella terminó la carrera de su esposo Álvaro Dávila. Ok. Después conoce a un amigo de Azcárraga, que es el doctor Augusto Marzagao, que era un portugués, hijo de un embajador, que era también, para ese entonces ya era viejito el señor, era amigo de Azcárraga, y era un alto ejecutivo de Televisa, y era el que le ayudaba a proyectarse internacionalmente, a lanzar las telenovelas a lo exterior, y ayuda a Gabi, es el que la mete al festival de Palma de Mallorca, le da la canción de Señor Amor de Armando Manzanero, la llevan a grabar a Nueva York el disco, bueno, esta canción para el concurso, y pues cuál sería su sorpresa, que también abusó de ella, este alto ejecutivo, que no se ha dicho nada de él, yo pienso que porque se ha de ser como muy picudo en Televisa, yo pienso que ya no, ya no ha de vivir, porque parece entonces, ella dice que le daba asco su boca, era un viejito, y que ella jamás pensó, y que cuál sería su sorpresa, que llegando a Estados Unidos, su mamá le dio permiso con tal de que todos los días la hablara por teléfono, etcétera, y que iban a dormir en habitaciones separadas, y cuando llega solo había una habitación, y le dice, oye, pero quedamos que, o sea, que habitaciones separadas, y le dices que no, ya no hubo en el hotel, pero no te preocupes, son dos camas, y pues cuál dos camas, en la noche otra vez pasa. O sea, exactamente lo mismo, o sea, la misma historia, de hecho, que acabas de decir. Así es, si ella fue víctima de múltiples abusos, pero yo pienso que después ella ya no ponía mucha resistencia, como que ya se fue como que acostumbrando, como que pesaba mucho su carrera artística, como que este gran sueño, que después lo vamos a ver también con Gloria, era tanto su sueño, que apagó como todos estos instintos de supervivencia, o de escape, y se convierte en cierta forma, como la amante de este señor. Este señor la refina, le compra muchísima ropa, pero ella no le gustaba, porque dice que la ponía como muy señora, y si nosotros vemos videos de esa época, sí, y Gaby se ve como muy aseñorada para su época. Ok, sí. Y entonces él le pinta el cabello de negro, y porque dice que ya... Ella es güera natural, y le pintan el cabello de negro. Así es, y le cortan el cabello muy chiquito, parece señora, y era amante de este señor, y bueno, dice que fue a las tiendas en Estados Unidos a comprar ropa, pero dice, compramos ropa desde Macy's hasta Cartiera, por ejemplo, que le compraban pues bolsos, después le regalaba collares de esmeraldas, de perlas, después le prometió que se iba a casar con ella, en frente de su mamá, le dijo que se iba a casar con él, y ella ni sabía nada. Y vemos que esta técnica después la utiliza Sergio Andrade, pero en ese momento la utilizó este señor con ella, y pues dice que por pena, con su mamá no sabía ni qué decirle, dijeron que sí, y que a cambio le iba a regalar una mansión, en Las Lomas, allá en el DF, y que, pero pues decía, yo ni lo amo, me daba asco, pero pues estaba ahí, porque le estaban dando como que grandes oportunidades, y porque era muy amigo de Azcárraga. Se van a Palma de Mallorca, para que ella participe con la canción de Armando Manzanero, y cuál sería su sorpresa, que un día antes de que ella cante, le dicen que ya no va a cantar, ya no va a representar a México, sino la que va a representar este festival, va a ser Dulce, también ahí tiene como una pelea con Dulce, porque hay como que Azcárraga quería apoyar a Dulce, y entonces bueno, ella se enoja mucho, pero le dicen que no se preocupe, que va a ser como el siguiente lanzamiento, o como la siguiente estrella, y le ofrecen, le prometen la exclusividad en Televisa, podríamos decir que también es de una de las primeras exclusividades que va a tener Televisa. Entonces regresan a México, y su productor musical se llamaba Pablo Ramírez, y le dicen que ya no está, que bueno, que no hubo ahí algunos cláusulas en el contrato, que no le pareció a este señor, y que ya se fue su productor musical, pero que ha llegado un chico nuevo, que es muy bueno, y que trae muy buenas ideas, que se llama Sergio Andrade, y ahí es donde aparece en la escena Sergio Andrade. Así es, tiene 23 años, y ahí queda tenía Gaby. Gaby es del 59, y Sergio Andrade es del 55. O sea, no era tan grande, entonces si Sergio tenía 23, ajá, ya había de tener 19 años. No, Gaby es más chica, entonces más joven. Ajá, Gaby es cuatro años menor, o sea, es del 59, y Andrade del 55. Yo pensé que era más, más grande Gaby, pero es porque, en realidad lo que. Como la arreglaban. Como la arreglaban, como es esto que parecía señora, ¿verdad? Y además de que en este punto, pues ya había vivido muchísimo Gaby, o sea, ya había entrado a lo que es esto de las sectas, de la brujería, y todo esto, ella ya lo había vivido, entonces no sabemos si para entonces Sergio Andrade había vivido eso. A lo mejor se lo cuenta Gaby. A ver, continuamos. Así es, y como que Gaby ya tenía una vida recorrida, y como que ya tenía muchísimos contactos, conocía a mucha gente del medio artístico, y yo creo que Sergio Andrade, ¿no? Es quien lo introduce a todo esto. A ver. Y años más adelante en otro libro, también nos los va a platicar, pero bueno, Gaby lo describe como, y que dice, bueno, que ella estaba enojada, porque sí quería su otro productor musical, pero dijo, tiene razón, tenemos que darle oportunidad a estas, pues, nuevas generaciones, y entonces dice, bueno, lo va a conocer a su oficina, y dice que pues es un chico, dice que a ella le llamó mucho la atención que tenía boca de olán, que tenía unos dientes de conejo muy bonitos, a diferencia de su amante viejito, que dice que los dientes estaban todos podridos, y cafés, y con su boca muy descuidada, que era una persona. ¿Cómo es boca de olán? No sé, como que boca muy grande, yo me imagino. No sé, a ver, que nos pregunten aquí la gente, ¿cómo es boca de olán? ¿Cómo es la boca de olán? No sé cómo sea la boca, yo sé que está muy jetón, pero no sé si eso sea boca de olán. Sí, yo me imagino como que una boca muy grande, que a ella le sorprende que es alguien de su edad, porque ella había andado como con puros viejitos, como que todos los con los que había trabajado habían sido viejitos, entonces ella se sorprende que es de su edad, tiene 23 años, que es muy tímido, pero que tiene ideas muy grandes, y que hablaba muchísimo con ella, que empiezan como a hacerse amigos, empiezan a hablar como de todo, podían hablar de música, podían hablar de todos los temas, y ella ya le empieza a platicar de la dianética, de la santería, de todo esto, es una persona muy perfeccionista, es una persona obsesiva, menciona que le molestaba la vulgaridad, y que era como una persona muy propia, que había estudiado 10 años en el conservatorio, que era especialista en el piano, el instrumento que mejor tocaba era el piano, que le encantaba la lectura, entonces siempre hablaban de libros, de que era lo nuevo, que habían leído a ella también, él también leía la música, porque hay muchos músicos que no saben, y él sí conoce perfectamente la música, después cuando había sido niño, él había ganado la ruta de Hidalgo, por ser el mejor promedio del país, él le platica, entonces imagínate, pues frente a ella tiene un genio, y dice que tenía una voz, no potente, pero que sí refinada, y que por eso más adelante, él va a buscar ser cantante, después, él también le dice que él buscaba talentos nuevos, talentos frescos, y entonces ella se acuerda que uno de sus primeros proyectos fue a los hermanos Memo e Ivón, Ivón y Memo, que eran dos hermanos que cantaban muy bien, y que los lanzó Sergio Andrade, Ivón y Memo, y que, bueno, después dice que Televisa va a sacar su primera agencia de talento, que se va a llamar Imagen y Talento, y que ahí va a estar su amante, el que el doctor, bueno, este doctor Margazo, Emilio Azcárraga, Fernando Díez Barroso, que Fernando Díez Barroso, es el padrastro de Sasha, que también es otra historia, pues más adelante, y que pues Sergio le dice que de niño sufrió mucho, que sus papás, bueno, su mamá le pegaba mucho, que lo amarraba a una pata, porque él era muy travieso, a diferencia de su hermano, y que para que no se moviera, lo amarraba de una pata, de una silla, y que entonces, le platica como todo sobre él, que invita a su cara. que es raro que este tipo de pláticas, en un futuro, Sergio Andrés, me quiero imaginar que ya aquí, no lo estaba haciendo en plan de, 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 estrategia, para seducir a una jovencita, me quiero imaginar que aquí, si estaba compartiendo, pues era un joven también él, estaba compartiendo con alguien, pues lo que estaba viviendo, y esta misma plática, que estás comentando, se volvería después ya una estrategia, para empezar a seducir a todas las jovencitas. Así es, sí, yo pienso que en este libro, es donde podemos conocer más, de forma real o nítida, la niñez de Sergio Andrade, y después como tú dices, cómo va a replicar todo esto, con sus víctimas. Exacto, adelante. Y que entonces un día, le invita a su casa a comer, y que llegan, y que Justina, pues una señora súper tierna, que ella no le cabía en la cabeza, todo lo que le platicaba Sergio, que su mamá le hacía cuando era niño, cuando ella vio a una señora súper tierna, súper linda, que había cocinado riquísimo, y que ellos pensaron que era para ellos, había cocinado para ellos, pero no, había cocinado para su hermano Lalo Andrade, que era como lo máximo para la mamá, en ese entonces era comentarista de deportes, y su papá, que recientemente había fallecido, le platicó que admiraba mucho a Lalo Andrade, que siempre cuando escuchaba el fútbol o eso, decía que Lalo Andrade era un muy buen comentarista, entonces eso le causó como mucha sorpresa a ella, vio que Sergio Andrade como que se enojó, se puso celoso, después dice que fueron a su cuarto, y que bueno, que la mamá se derretiene a lagos por su hermano, que qué guapo, que el bigote, que el mejor, que simpático, que tal, y que de Sergio no decía nada, después fueron a su cuarto, y que ella le impactó lo impecable, que estaba el cuarto de Sergio Andrade, que todo estaba sacudido, o sea, a la perfección, que no había polvo, todo estaba puesto perfectamente, que porque él era un hombre muy ordenado, su cama hecha perfectamente, y después vamos a ver cómo esta imagen se fue deteriorando, ¿no? Sí. Pues la persona, pues que es, que soy. Pero también es que mucho perfil psicópata, también es que son muy perfeccionistas, y también muy agradables, por eso también es que a lo mejor ella no creía, al ver a la mamá, y la veía muy agradable, pues porque sí, sí, definitivamente el hecho de que sea agradable, una persona no quita que haga todo esto, que, 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 pues se le comprobó a Sergio Andrade que hace. Así es, porque también él, en su cuarto le platica que su mamá no lo quiere, que su papá tampoco, que su hermano tampoco, que nunca lo han reconocido, que ahí la máxima estrella es su hermano, que él nunca ha recibido amor, ni reconocimiento, le enseña unos poemas muy bonitos, y, este, y bueno, entonces, ahí se dan su primer beso de amor, ahí dice que fue un beso muy tímido, ajá, en el cuarto, se dan su primer beso, y dice que ella ya le encantaba. Me quedo yo con la duda, si, si realmente Sergio Andrade lo habrá hecho como estrategia, y ya tenía la estrategia armada ahí con Gaby, tendríamos que armar una precuela, en todo caso, porque estamos iniciando con esto, y yo quiero pensar que no, yo quiero pensar que, que no tenía él este tipo de, de, pues de pensamientos todavía, porque siento que es muy joven todavía, como para tener este tipo de pensamientos, pero, pues es la primera historia que tenemos de Sergio Andrade, ¿no? Así es, dicen que algo detonó, porque todo como que iba bien, iba normal, y como que algo detonó su comportamiento, y es cuando ya apareció, pues, su enfermedad, ¿no? Esta, ya empezó a comportarse mal, y yo pienso que, todas estas historias de mujeres que lo hacían sufrir, y que había sufrido mucho, pues son todas estas historias, ¿no? De Gaby, Cristal, Lucero, Guadalupe Casillas, todas esas son las mujeres que, que le, que le hicieron mucho daño, según él, y era la historia que después les platicaría a sus víctimas, y como que después dijo, ya nadie me la va a hacer, y ahí ya como que su, su psicopatía ya explotó a lo máximo. Exacto, continuamos. Pero para este entonces, ah, y después se dieron un beso en la nariz. Ah, chido. Entonces, es como muy, muy tierno. Así lo dice el libro. Y que ella lo recuerda así, ajá, y que después un beso en la nariz, y que bueno, que él también, vemos en los otros libros que también daba estos besos en la nariz, su relación también con Guadalupe Casillas. Ah, bueno, lo vamos a ver, la verdad. De repente salía, no había leído yo. Este toque tierno. Sí, qué loco, ¿no? Imagínate. sí. Después, para este entonces, dice que su amante, su viejito, ya había regresado de un viaje en Acapulco, pero entonces Sergio Andrade no sabía que ella era amante de este alto ejecutivo de Televisa. Y ella no sabía cómo decírselo, porque ella también se estaba enamorando cada vez más de Sergio Andrade, pero como que ella decía, él no tiene dinero, y pues mi amante sí, y él, si lo corto, me va a parar mi carrera artística, y pues no me conviene. Entonces andaba como que con los dos, y esto no se lo contó nunca a Sergio Andrade. El viejito es el que le pone un detective, y el que la cacha. Entonces también vemos cómo en Televisa, con estos ejecutivos, así ya se llevaban todas estas prácticas, de detective, de celos, de amantes. Estoy viendo como al Sergio, o sea, es que como me lo estás contando, estoy viendo como al corderito de Sergio Andrade, en medio de todo este sistema, que ya existía en los setentas, en el medio del espectáculo, del cual, pues este hombre aprendió. Así es. Fue aprendiendo todas las técnicas, fue empezando a decir como, ah, ok, así es, así es este asunto. Exacto, exacto. Y veían que había impunidad, y que estos personajes, tenían que conseguir mucho dinero, ajá, y que, y que aparte de todo, se les consideraba como guau, como señorazos, o así señorones. Sí, sí. Y yo pienso que ahí es cuando se empieza a dar cuenta. Es importante que lo veamos así, amigos de Trevi Documental, de cómo fue Sergio desarrollándose en el mundo del espectáculo, y cuál era su entorno, porque si es, si es importante, porque conocemos ya muchas cosas, pero no, este origen, la verdad, a mí me parece interesante. Continuamos, Laura. Así es. Y que bueno, que era muy, su amante era muy celoso, y entonces le dice que ya no va a seguir trabajando con Sergio Andrade, que hay otros compositores, que la van a ayudar para su carrera artística, y pues él no quería porque, ella no quería porque ella había hecho varias canciones con Sergio Andrade, incluso después, se dice que la canción de Suavemente y de Tierno es una composición de Gaby, bueno, lo menciona aquí en el libro, y que se las robó Sergio. Ok. Y que dijo que era de su autoría, y yo creo que sí, porque realmente, este, bueno, Sergio vemos que es mitómano, muy mentiroso, porque después no se le conoció otra composición, por ejemplo, después las siguientes composiciones fueron de Gloria Trevi, él realmente, alguna composición, yo pienso que sí se la robó a Gaby. Puede ser, fíjate. Él puso que era su nombre. Mira, puede ser eso, y así ya me saco de mi duda, del por qué dejó que Gloria Trevi compusiera todas sus canciones, y él no las compuso, aunque también se me hace extraño que, que no las haya puesto a su nombre, como puso la de, suavemente, de Gaby, entonces también me entra la duda de que si la de Gaby la robó, ¿por qué las de Gloria Trevi no la robó? Ajá, o las de Mari Morín, ¿no? Las de Mari Morín, exactamente, porque tenía la posibilidad de hacerlo. Ajá, así es, y la verdad es una buena pregunta, ¿no? Podría poner ahí que todas eran de su autoría, y sin embargo, sí le dio ese reconocimiento a, a Gloria Trevi, pero en este caso, no, por ejemplo, de Gaby, no, y ella dice que sí, fueron sus canciones, Ok. Y que, entonces le dice que para otros compositores, ella no quiere, a la par, pues también Sergio Andrade dice que, que era muy propio, que le decía que frente a la gente, o en el trabajo, que no le llamara Sergio, que le dijera señor, Sergio, y que ella le decía señorita, que porque era muy propio, y que ella se le hacía como, pues una babosada, pero que así lo hacía, que en la intimidad, pues eran, este, pues íntimos, pero que, ajá, pero ya frente, señor, 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 Sergio señorita Gaby, y eso lo vimos después, ¿no? Como lo siguió llevando. Exacto. Y entonces, por eso, en el festival OTI, le dijeron que no querían que Sergio Andrade, participara, cantara su canción, le dieron otra canción, pero Sergio Andrade le dijo que bueno, que iba a hacer algunos arreglos, como para que si estuviera su mano ahí, para que, y le dijo, espero que solo sea una relación laboral, que tengas con este señor, ah, porque entonces, este señor le dice, ve con Humberto Navarro, también otra, otro personaje, también, pues malo, en la televisión, y dice que él solo la manoció, en su oficina, cuando fue a verlo, que él muy propio, hablando de los temas, y tal, ajá, pero que cuando menos veía, ya las manos estaban en otro lado, y que él así como, ¿qué le pasa? Y que, y que le decía, oye, pero tu amigo, o sea, mi, o sea, como que mi novio es tu amigo, y que entonces, Humberto Navarro también le dijo, es que tu amigo dice que la intimidad hace en esto, y esto, y esto, o sea, como que muy raro, dice que en el, en la alta esfera, de la televisión, pues que les encantaba hablar de intimidad, de cosas, y cosas, ajá, cosas muy raras. Lo que hacían más bien. Ajá, y entonces él es el que le dice que pues le van a dar canciones de otros compositores, y entonces le platica de la relación que tiene con Humberto Navarro, bueno, con estos altos ejecutivos que la están lanzando como artista, y que por eso él no puede ser compositor de sus canciones, y Andrade le dice, bueno, espero que esta relación solo sea laboral, y no sentimental, cuando pues ya tenía muchos años con el viejito, y cuando ya le había prometido, ya le había pedido la mano, se iban a casar, y él estaba construyendo su mansión, en, ahí en Chapultepec, y eso, ¿no? Y aquí donde, en verdad, sí le pusieron los cuernos a Sergio Andrade. Así es. Entonces, a partir, a mí me sorprendió, la verdad, porque yo pensé que me iba a encontrar con otra historia, de abuso igualmente y tal, y no, vemos como tú dices, un Sergio corderito todavía. Así es. Ahora sí que al pobre señor Andrade, aquí sí se le veía, pero al pobre joven Andrade. Andrade. Sí. Y entonces, bueno, su amante le dice que va a hacer su presentación en el conjunto, bueno, en el de este de conciertos Marrakech, en la zona rosa, que también era como muy importante en ese, en ese momento, y que la va a acompañar un grupo musical, que se llama La Manzana Eléctrica. Ok. Y una niña que se llama Yuri, que va a ser después la famosísima Yuri, que lo hicieron a modo de ayuda, que porque Yuri no tenía para comer, ya no tenía dinero, entonces ella también como a modo de ayuda, le dijo, acompáñame en mi lanzamiento, en el Marrakech, y bueno, ese dinero, pues para poderte ayudar, y que ella entonces llegó y le dijo, bueno, estas son mis canciones, y que entonces la mamá gallo le dijo, es que mis músicos no saben leer música, o sea, ellos solo se saben las canciones, y le dice, ¿por qué tú no cantas las canciones de Yuri? Porque esas sí se las saben, y ella no, pues es que es mi lanzamiento, ¿cómo voy a cantar las canciones de Yuri? Y que entonces dijo, ¿qué podemos hacer? Dice, es que no leen música, imagínate, un grupo musical que no leyera música, y ya le sorprendió muchísimo, entonces dice que durante una semana estuvieron, que dijo, tú cántala, y ellos te acompañan, y que así lo estuvo haciendo durante una semana, y que eso pues le causó mucha, mucha extrañez. Después, bueno, menciona que Humberto Navarro es esposo de Lila Denequen, y que después quería, había como que una competición entre su amante, que quería lanzarla a ella, Gaby, y Humberto Navarro, que quería sacar, lanzar a Lila Denequen, y que por eso le pusieron el eslogan de la número uno, pero que Gaby decía, bueno, la número uno de qué, y que le chocaba que dijeran la número uno, porque decía, de qué, que también Pati Chapoy era su enemiga, que le habló por teléfono para decirle que iba a ser su lanzamiento en el Marrakech, y que ella a propósito, puso Gaby con Y griega, en lugar de con I, con Y griega, que porque Pati Chapoy la odiaba, y que ese día, y que ese, bueno, así como que, y después vamos a ver cómo Pati Chapoy se va a hacer muy amiga de Sergio Andrade. Pero no entendí lo de Gaby, que por qué lo puso con Y en lugar de con I latina. Ah, porque su nombre es, era G con I latina, y Pati Chapoy lo puso con Y en su mera presentación. Ah, ok, ok. Como que Pati era como asistente, como secretaria, entonces ella se encargaba, no sé, de mandar hacer mantas, o de mandar hacer este, los flyers, no sé, y entonces le dio mucho coraje que en su presentación le pusieran, le cambiaran el nombre. Ok, ya. Y luego el nombre de Gaby, después de Caro le dijeron que su siguiente nombre iba a ser Gabriela de Jesús, porque, por cabalística, que porque los números de ese nombre y que contaban no sé tanto, y que entonces era un nombre cabalístico, tal, y después este amante portugués viejito no sabía pronunciar a Gaby, entonces decía Gaby, entonces él fue el que ordenó que se quedara así, Gaby. Sí, por eso se quedó ahí. Y entonces vemos que aunque ella es muy, ella es muy talentosa, pero yo pienso que nunca le atinaron a las canciones, nunca le atinaron a su imagen, nunca le atinaron desde su nombre, porque era un hombre medio raro, no sé, como que aunque era muy famosa, nunca le pudieron atinar, y aunque tuvo el apoyo de grandes personajes, como que nunca le pudieron atinar a lo que ella quería, que más adelante, bueno, su presentador fue Paco Stanley, y que pues después hubo una fiesta privada, y que pues de todo, todo, de todo, todos los excesos, y que ahí no estaba Sergio Andrade, y que qué bueno que no fue, porque si no se hubiera enojado muchísimo, porque él era muy recto, él no tomaba, no iba a fiestas, y pues Gaby, pues era otra cosa, y después, después otra vez se volvió a encontrar con Sergio, por eso dice que es una relación intermitente, después del festival Otis se volvieron a ver, y que cada que se veían, este, ah, pero ese día, dice que cuando la volvió a ver, él era ya muy grosero con ella, que ella no le dirigía la palabra, Sergio, ajá, que ella no le dirigía la palabra, y que pues ella sabía que estaba molesto, por como que le había hecho un desaire, pero que no había sido su culpa, sino pues de estos ejecutivos. Mira, mira, yo veo las mismas técnicas de Sergio Andrade, que hacía con las jovencitas, pero yo me estoy aferrando a que era un Sergio Andrade joven, que a lo mejor no tenía ni idea de esto, pero ahorita que me estás diciendo ya otra cosa, como el ahora ser grosero, o el ahora ser distante, es una técnica que usaba dentro de la organización Sergio Andrade, y que definitivamente, este, que ya estoy pensando que sí, que sí traía ya ese conocimiento, y que sí lo estaba platicando con Gaby también. Sí, yo creo que ella traía el trastorno, ahí, lo traía ya, este, en su personalidad, y que ya con la lectura de todos estos libros que le da Gaby, de santería, de dianética, de cienciología, pues ahí es donde empieza, o bueno, a lo mejor ya traía su gusto por estas sectas, y ahí es donde explota, ¿no? Y con todos estos hechos, yo pienso que sí va a explotar, porque él, bueno, regresan, él es muy grosero, porque él, aunque ya no está en lo de su lanzamiento, el festival Oti con ella, pero sí sigue encargado de su tercer disco, entonces, pues siguen ensayando las canciones, componiendo, etcétera, y un día, por no llegar a una nota, le iba a dar una bofetada a él, a ella, empezó como que a regañarla, ajá, digo a ella, empezó como que a regañarla mucho, como a exigirle mucho, como mucha disciplina, muy exigente, y como no llegó a una nota, dice que nunca lo había visto así, le gritó horrible, y le levantó la mano, le iba a dar una cachetada, una bofetada, entonces dice que ella le agarra la mano, y sale huyendo, se va al baño a esconderse, a llorar horrible, porque qué es lo que había pasado, y entonces Sergio va, y le pide perdón, y le besa las manos, y le hace cosquillas, etcétera, y ahí es cuando van a tener, y ahí es cuando, y ahí es cuando tienen su primera relación, sexual, sexual, ajá, pero no dice dónde, no especifica si en, en el baño, en las oficinas, en el baño, o dónde, y que fue, definitivamente sí, 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 definitivamente sí, sí, sí traía ya la perversión, este, hay que, hay que seguir rasgando, a ver si logramos encontrar, a dónde estaba el Sergio Inocente, porque ya estamos en los 20 años, entonces a lo mejor no sé, no sé a qué edad empezó con todo esto, pero aquí ya, ya, yo ya estoy notando definitivamente, a un Sergio Andrade, ya con una técnica, y con una estrategia, fíjate, así es que ya salían sus rasgos, de, pues, de esta enfermedad, y como lo comentan las chicas, ¿no? Incluso en el podcast, bueno, en los videos de Liliana Regueiro, que también comenta cómo era la técnica, ¿no? Que este, había problemas, las golpeaba, y después de golpear las relaciones, ajá, sí, sí, entonces es lo mismo, ¿no? Después de todo esto, pasó esto con ella, como que estaba enojado, el golpe, sí, 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 y que pues a ella le encantó, que porque deben ir de viejitos, y así, que, que la abusaban, y que todo, que le encantó Sergio Andrade, que sus manos, que sus besos, que, bueno, que fue así, espectacular, lo marca, creo que, son como dos páginas, donde describe así todo, todo lo que, que perfecto, ajá, que muy bien, y que todo, y después como que también yo pienso, que empezó a bajar el Sergio en calidad, pero también en cantidad, o sea, vamos, que calza grande, o no calza grande, dice que, no, pues ella dice que un tamaño, o sea, ella no dice ni grande, ni pequeño, dijo como un tamaño óptimo, bueno, porque por ahí, por ahí dijeron que no tenía un tamaño óptimo, hay teorías, así es, hay teorías de que tenía un mini tamaño, pero, ajá, y con muchas chicas, es lo que han comentado, ¿no? Sí, como que entre risa y risa, es lo que, pero bueno, considerando, y en base a resultados, de que Gaby, había estado con puro viejito, que ya estaba como que arrugadita la cosa, pues obviamente se le hizo una belleza que yo, y se le hizo totalmente, o sea, si estás en, ¿cómo se llama? En los 23 años, imagínate, pues la fuerza, la vitalidad, pues nada que ver con el... Si estás tragando frijoles, y luego te dan un pedacito de carne con hueso, pues guau, me comí un filetote, me lo comí yo, ¿no? Así es, que no importa del tamaño que sea, como dice, era un tamaño óptimo, así es, y menciona que ella disfrutó, porque dice que en las, sus otras relaciones, ella no disfrutaba, y que aquí sí fue. Sí, sí, es que venía de ahí, venía de la frustración, lo que hizo disfrutarla fue la frustración que traía de todo lo que había vivido, y dijo, ah, por fin probé algo, algo menos mal. Así es, porque desde su primera relación, pues siempre fueron abusos, ¿no? Exactamente. Por parte de estas personas, entonces, pues imagínate, como dicen, este, sí, o sea, como tú dices, está en penurias, y así de repente, pues claro. Agua en el desierto. No tenía como punto de comparación. Encontró agua en el desierto. Así es. Y entonces, este, pero para, ay, que entonces Sergio, después pasan días y otra vez tierno, ella una vez le dijo que le gustaban mucho las rosas amarillas, entonces, porque otra vez dice que era intermitente, peleaban, se iban, porque él era muy celoso, y dice, y eso que no sabía que yo era amante de este señor, o sea, que yo sí tenía una relación con este señor, y que en una de esas ocasiones, pues le pidió matrimonio. Nunca habíamos visto que Sergio Andrade pidiera matrimonio, así como tan amorosamente, y con ella se enganchó mucho, y dijo que era la mujer perfecta, que iba a ser su ancla, que necesitaba a alguien que lo anclara, una mujer con la cual compartir todos sus logros, y que qué mejor que ella, y ella le dijo que no, que no era el momento, que no podía casarse, que no, que ella estaba como en su carrera artística, enfocada en su carrera artística, etcétera, entonces, pues ahí le rompió el corazón a un Sergio Andrade. Lo bateó. Lo bateó, ajá. Lo bateó totalmente. Y después se enteraría que sí tenía una relación con este alto ejecutivo. ¿Y qué hizo Sergio Andrade? Y entonces Sergio Andrade, pues bueno, también dice que se enojó horrible, que le gritó, etcétera, pero yo pienso que ahí también Sergio Andrade se controló, porque sabía quién era este alto ejecutivo. Era gran amigo de Azcárraga. Y aparte era una mujer que no tenía un cautiverio, era una mujer que era libre al final de cuentas, era una mujer que tenía una vida, es una mujer que tenía contactos, no era tan fácil ser el 100% el Sergio Andrade que él podía ser, pero definitivamente sí se le ven totalmente los rasgos, se le ve totalmente este sistema que yo hasta lo veo como que, como así cuando lo cuentas, lo veo como aprendido y queriéndolo practicar tal cual. Ajá, sí que dijo, la próxima no se me va a ir. Exacto. Y a ver qué es lo que hacían ellos para tenerla aquí, pues esto, detective, tal, 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 tal. Exacto. Y yo creo que esta técnica al final de cuentas, Sergio la fue perfeccionando al transcurso, vamos a decir perfeccionando, pero no tiene nada de perfecta, ¿verdad? Pero en el transcurso de los años pues fue. Haciéndose cada vez más, sí. ¿verdad? Así es, también vio que no podía ser una chica tan vivida como ella, porque ella estaba en el mundo de las adicciones, del alcohol. Ella dice que ya tomaba mucho para no sentir, ¿no? Se ponía borracha para que estos abusos ya no la, ya no, ya no sentirlos. Imaginas, imagínate. Ok. Ya ganaba mucho dinero en su presentación del Marrakech o así, este, dice que le pagaban muy bien. Entonces, nada que ver con un Sergio Andrade que apenas iba iniciando en todo esto. Entonces, bueno, él le dice, después, su disco, bueno, ese disco ya no lo hace Sergio Andrade, ya no sale, porque ella, ah, bueno, termina con este viejito, con su amante, con el amante viejito termina, porque un día, ya cuando estaba construida esta mansión que le había hecho en Lomas de Chapultepec, la citaron ahí, a su mamá y a ella para que la conocieran, en eso llega el señor, y en eso llega otra como señora francesa, y le da un beso en la boca, pero dice que ella entendía francés, entonces ella entendió todo lo que dijo, y al parecer era la suegra. Entonces, la mamá y ella se enojaron horrible, porque pues como las habían engañado, como esa casa no era para ella, esa casa ya era de ellas, ahí vivía la mamá, la suegra y la esposa de este señor. Entonces, este, ahí pues, sale y termina para siempre su relación, le dice que no la vuelva a buscar nunca más, el señor sí la sigue buscando, pero ella ya no quiso, pero entonces a partir de ahí se le congela en Televisa. A partir de ahí le habla a Humberto Navarro, ya no le contesta, le habla a un Emilio Azcarraga, ya no le contesta, sus presentaciones en el Marrakech terminan, y también termina este disco que estaba grabando con Sergio Andrade en la CBS, también, este, termina. Entonces ella queda sin trabajo, queda sin nada, un Sergio Andrade también enojado, que ya no quería hablar con ella, ya no la quería ver, entonces ella consigue trabajo en Monterrey, para componer unos temas, se va a Monterrey, meses después vuelve, se vuelve a encontrar a Sergio Andrade, platican, pero cuál sería su sorpresa, que ella ya trae a una pareja mujer, que se llamaba Gabriela, ella. Ok. Ajá. Porque en el teatro dice que empezaba a ver que había productoras, que... Muy rebelde para su edad, ¿no? Muy, con muchos temas. Imagínate, y también muy rebelde para un Sergio Andrade, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y para su edad también, sí, para, estamos hablando de los años, principios de los años ochenta. Ochenta, ya están a los principios de los años ochentas, y luego Laura. Ella veía que había productoras de obras, productoras de obras de teatro que eran pareja, y que se les veía muy bien, y todo. Ella también cuenta que, por ejemplo, un Humberto Navarro también tenía, tenía parejas gays, y ella también después le platica todo a Lila Denequen, Lila Denequen no le cree, se hace también un problemón ahí con Humberto Navarro, Humberto Navarro manda a amenazarla, y dice que sufre un atentado en Celaya. Ella va a Celaya por trabajo, y de repente a su cuarto se mete un hombre y le hace, y le dan abajazos. Y que entonces ella piensa que fue... Ahí te quedaste en silencio, este... Laura. A ver, ahí me oye. Ahí ya te escuché ya. Muy bien. Ah, ok. Así como les comentaba, sufre un atentado en Celaya, un hombre entra a su habitación y le da abajazos. Ella lo cuenta muy así, pero imagínate que estés en tu habitación de un hotel, y en eso un hombre entre y te da abajazos, y que bueno, ella sale huyendo, y que ya no pasa a mayores, pero que ella lo atribuye a eso, a su amante, a su examante, o a este Humberto Navarro. Imagínate también el poder que tenían ellos. Exacto. Y qué miedo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, se va a Monterrey, y cuando vuelve, se encuentra Sergio Andrade, y le dice que ya terminó con su otra... con el amante, con el ejecutivo, pero que ahora tiene una pareja mujer que se llama Gabriela. Ok. Y que pues esto Sergio lo vio muy mal. ¿A poco? O sea, lo vio muy mal, pero también ya no cuenta detalles. Después, ella va a ver unos abogados para luchar contra Televisa, y ningún abogado quiere tomar su caso, porque le dice que pues... Y más en los años 80, imagínate que eran el monopolio y todopoderoso Televisa, pues todos los abogados dicen, vamos a perder, o sea, es imposible, aparte del dinero, o sea, no es imposible. Y después cuando vuelve de Monterrey, que le platica de la Gabriela, de la pareja mujer, Sergio Andrade ya trabaja en Alegrías de Mediodía, y un día se quedan de ver en Sam. Ah, y te tuviste un poco, Laura, Ya son como que amigos, pero cada que se veían, pues sí pasaban... Ah, ok. Cada que venía a México, se seguía viendo con Sergio Andrade, por eso dice, son siete años de relación intermitentes, y cada que se veían, pues como que pasaba todo de todo con Sergio Andrade. Exacto. Sí, muy bien. Incluso, por ejemplo, está también Guadalupe Casillas, menciona que ella también piensa que a la par, también tiene una relación con Gaby, a la par que también con Lucero, con Cristal, y entonces, bueno, se ven en un Sunborns, y entonces ahí Sergio Andrade le platica que ella trabaja en Alegrías de Mediodía, y que quiere formar un grupo de niñas, y le platica de una tal Gloria Treviño, que era muy traviesa, y que había salido de este concurso de la doble de Chispita, que se parece mucho a Lucero, pero que traía, como que traía bien, cantaba bien, y que le estaba enseñando a tocar instrumentos, y también le platica de Mari. Ok. De Gloria le dice que es una niña muy traviesa, y de Mari le dice que es una niña que muere por él, así que se anda arrastrando por él. ¿Y a ese punto Mari ya estaba casada con él, o todavía no? Pues yo creo que ya. Ya. Yo creo que para ese entonces ya estaba casada. Y entonces le dice que quiere hacer un grupo de niñas, y le dice que cómo le va a poner el nombre, y le dice que no sabe. Y que entonces en ese mismo momento ven un libro de Buñuel, que se llama Boquitas Pintadas. Gaby ya lo había leído, y le dice, este libro es buenísimo, porque me recuerda mucho mi vida, de todos los abusos, y todo lo que yo viví. Y Gaby le dice, oye, ¿por qué no le pones a tu grupo Boquitas Pintadas? Yo pienso que todas tus niñas han de traer como historias parecidas a las mías, a la mía, y entonces a Sergio Andrade le gusta mucho el nombre, y es por eso que ellas, el grupo se llama Boquitas Pintadas. Ok. Como que Gaby, como que Sergio le hacía mucho caso a Gaby, como que Gaby influía mucho en las decisiones, o en los gustos de Sergio Andrade. Sí, sí, sí. Todo el mundo dice, ¿quién fue el verdadero amor de Sergio Andrade? No sé que Lucero, otros dicen, pero yo pienso que Gaby se influyó mucho en Sergio Andrade. Y a lo mejor en algún momento llegó a convertirse en su amiga, ya no tanto en su amante. Ah, bueno, aunque como te digo, siempre que se veían pasaba de todo. Por ejemplo, ese día dice que, ah, bueno, que ya después le platicó también que era productor, que de hecho era productor de cantantes como Verónica Castro, productor musical de Verónica Castro, de Cusberto Castro, que también ya estaba en Juguemos a Cantar, que en el Oti ya participaba más con una canción que se llamaba Alza tu voz con Amparo Rubí, que había trabajado con ella, que también ya estaba haciendo el disco de Lucerito, y que a ella le causó mucha intriga, que era una niña de 14 años, pero que ya muy maquillada, y que Andrade como que le exigía esa imagen a ella, a Lucerito. Y que bueno, pero sin embargo, que ella no le decía a Sergio Andrade que estaba congelada. Ella como que no le platicaba toda esta parte, pero que una vez, otra vez se volvieron a ver y ella llevaba libros de santería. Andrade le preguntó que de qué eran, y le dijo de santería, y le dijo eso, es que ya me cansé de pedirle a Dios, Dios no me da nada, entonces ahora le voy a pedir al otro. Y que pensó que Andrade se iba a sorprender, y que no, que al contrario, le interesó muchísimo, y que le dijo que le enseñara, y que compartieron libros, que incluso, los dos de santería, que había un libro muy famoso, de santería, y que incluso Gaby acompañó a Sergio Andrade a comprarlo, que ese libro terminabas de leerlo, y tú pedías cosas, y todo lo que pidieras iba a ser realidad, porque ahí venían como que ritos, y los pasos a seguir, y que Gaby fue la que acompañó a Andrade a una librería a comprarlo, y ese libro que muchas chicas, después de las víctimas, van a platicar que lo veían, que leían, y que incluso se los daban a leer. Y como paréntesis, quiero decirle a la gente, para que luego no se confundan, yo quiero obtener todo lo que quiera con santería, déjenme les digo que, este tipo de actividades, como santería, como brujerías, y todo esto, llegan a funcionar, en medida en que tú lo crees, y en realidad, no es que funcione la santería, sino funciona precisamente eso, como digo, llega a funcionar, en medida que tú lo crees, ¿sí? No sé si me explico, en medida en que tú lo crees. Entonces, si tú. Es más el poder de tu mente. Es más el poder de tu mente, lo que tú crees, creas. Es decir, puedes crear sin necesidad de meterte a la santería, puedes crear directamente, estando en contacto con Dios, o con el creador, como tú le quieras llamar, o con cualquier religión que tú, que tú sea de tu preferencia, ¿sí? Este, pero de preferencia, yo sugeriría que lo hagan directamente, pues, con, con, con el creador, porque al final de cuentas, cualquier otra cosa, siempre te vas a tener en tu subconsciente, que es algo malo, y por eso al final de cuentas, el karma siempre les llega, porque son por, por cosas que, que tu mente, y tu alma, al final de cuentas, tu yo interno, te va a decir que no son las cosas correctas, ¿sí? Entonces, mejor conéctate con tu yo interno, y trata de crear desde ahí, ¿sí? Por si les llega a llamar la atención, el de, vamos a hacer santería, como hacer genera para tener y, y crear, ¿verdad? Continuamos la hora. Sí, no, mejor por el lado positivo, este, vas a obtener el mismo resultado, y sin esta culpabilidad, y como tú dices, el karma, o el famoso costo, Exacto. Que dicen, todo lo que le pidas, va a tener un costo, y ya hemos visto todo el costo que le ha tocado a este señor. Y cuando viene de la manera, acarrear. Y cuando viene de la manera buena, este, perdura, perdura por la vida. Así es. Así es. Y entonces, bueno, en otra ocasión se vuelven a ver con él, con Andrade, pero ¿cuál sería su sorpresa? Gaby con Sergio Andrade, que ese día sí lo acompañaba Gloria y Mari. Ok. Y que sí, que se sentaron a comer, bueno, no se sentaron a comer, se sentaron en su mesa, y que sí, que Gloria se veía muy traviesa, como que Gloria dice que hacía muchas muecas, se ahorcaba ella misma con las manos, y que hacía ojos visco, y sacaba la lengua, así como muchas payasadas, este, y que Gaby, pues ya era como ya más, madura, como ya más grande, y que pues sí la veía como niña tonta, ¿no? Como, ay, qué traviesa, o qué tonta, o así, y que Mari, pues Mari súper, así, callada, no decía nada, súper atenta, para todo, gracias, por favor, o sea, como muy educadita, y que ella las veía como muy amigas, y para este entonces, ya, este, el grupo ya se había desintegrado, y Sergio Andrade dijo que porque Gloria y ella eran muy amigas, y Mari, y que Pilar y Mónica Rodríguez, pues no les había gustado, eh, esta relación que tenían, ellos dos, porque aparte dice Gaby, que ella intuyó que había algo más con Andrade, con Sergio, y con ella, con estas dos chicas, o sea, como que las dos querían con él, y como que entre ellas se solapaban todo lo que hacían con él, que fue lo que ella, Gaby intuyó. ¿Sabes qué es lo que me, me impresiona un poco? Que, que hable de una Gloria Trevi como si fuera el personaje de Gloria Trevi, ¿me explico? Es decir, todos sabemos, y, todavía, Y no me van a dejar mentir que Gloria Trevi, este, en la intimidad, es muy tímida, es muy introvertida, no es así como, como, como la Gloria Trevi que conocemos, ¿sí? O sea, eso está súper dicho, y está súper entendido, ¿me explico? Entonces, se me hace raro, ¿no será que estuviera practicando ahí el personaje que tenía que hacer? Sí, o que a lo mejor todavía no estaba tan sometida, a lo mejor la que estaba más sometida era una Mari, que ya estaba casada con él, a lo mejor Gloria apenas le estaba como que trabajando, en todo eso, porque dice que ese mismo día, ah, bueno, y que como Pilar y Mónica Rodríguez eran cristianas, como que no les había gustado ya esta idea, y porque aparte, como que Mari y Gloria, siempre eran las consentidas de Andrade, y que siempre las ponían hasta adelante, en las presentaciones, en las fotos, y que pues a Pilar y a Mónica no les gustó esto, y tampoco no les gustó pues la relación tan rara que existiera entre los tres, y que ellas dos como eran amigas, se solapaban todo. Te voy a preguntar algo, este, que seguramente llámese la respuesta, porque nadie la menciona, y no dice nada de Claudia Rosas. Es lo que también, bueno, también para mí es un personaje, es un fantasma, que yo también he investigado muchísimo, y que yo también digo, sé que, creo que fue, era como pariente o familiar de algún, de un músico de él, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo pienso que a lo mejor por eso no la tocaba, o a lo mejor se tenía como que cierto respeto. Pero nadie la menciona. Pero este, no, pero como que Andrade no la pudo meter en el grupo, precisamente porque estaba como que familiar. No la pudo meter en el grupo. Pero nadie platica de ella. No la pudo. Y es un personaje, bueno, que también dicen que es súper raro él. Sí, sí, sí. Bueno, Claudia Rosas, la verdad, y sigue ahí, la que más sabe es ella. Es lo que te voy a decir, este, no la, entre comillas, no la pudo meter en el grupo, pero es la que ha estado desde el inicio, inclusive me acabo de enterar que tal vez desde antes, que la propia María Raquenel Portillo, hasta el día de hoy está con Gloria Trevi, entonces, este, y lo, y lo que me impresiona es que nadie la menciona, como si ni existiera, pero existe, porque la hemos visto, la hemos visto ahí. Sí, en las revistas de Gloria Trevi, en el calendario de la chica de la prepa. Bueno, en la serie, ella también estuvo participando. Es corista y todo el asunto. Pero, ahora es corista de Gloria Trevi. No, siempre fue corista. Claudia Rosas. Estuvo la batería también. Sí, pero pues. Y Claudia Rosas, la verdad, es alguien que me intriga muchísimo. Yo en mi canal, siempre les digo, alguien, si sabe alguien la historia de Claudia Rosas, por favor, escríbanme, díganme, y no, hasta el momento, nada. No, 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 y me intriga que nadie la menciona, y ahorita, sabía yo que también esta Gaby, no la iba a mencionar, porque me mencionaste a las otras dos chicas, me mencionaste a Mari y a Gloria, pero. A Mónica, a Pilar y a Mónica. Pero parecía que ella es un fantasma. Sí, y ahí ha estado presente en todo. Ahí estaba, en boquitas pintadas, no sé por qué no la mencionarían, la verdad, pero bueno, adelante. Así es. Y después, ah, bueno, que ese día se sorprendió muchísimo, porque ellos sí estaban comiendo, y que Gloria le dijo a Sergio, le dijo, presta una feria, pero que se lo dijo, que dijo, no es acento del DF, con un acento regio, presta una feria, y que entonces Sergio la regañó, y que le dijo, se dice señor Andrade, señor Andrade, que la corrigió, pero que Gaby sí se quedó así como impactada, y entonces él le dijo que porque había llegado a Monterrey, que ya no tenía mucho dinero, y que él la estaba apoyando, pero que ella sí se sorprendió, y que le dijo, Gloria, pero te doy, y que le dio dinero, y que le dijo, pero cómprate algo sano, cómprate unos tacos, unas tortas, no te vayas a comprar Twinkies, o papas, cómprate algo que nutra, entonces bueno, también esta relación se me hizo súper extraña, y que también Gaby se quedó como, ¿qué? Y que entonces bueno ya. Yo ahorita que lo platicas, me suena como que está, porque por ejemplo eso de Presto en la Feria, es muy chilango, no es regimentano, no es. Bueno, tú que eres de Monterrey. No, nosotros no decimos esas nacadas, los chilangos sí. Sí, ¿verdad? Presto en la Feria es más del DF, ¿sí? Sí. Porque ustedes, ¿cómo dirían? No, pues este, no, pues dame dinero, dame dinero, lo normal, y más ella, que obviamente no es de barrio, ¿sí? Por eso es que te digo que para mí, y los años que me dices más o menos, ella estaba ensayando el personaje, ¿sí? Según así como me lo cuentas, y la exageración con la que lo está diciendo, te presto en la Feria, no, ni la misma Gloria Trevi lo dice normalmente, ¿se me explico? Ajá. Y obviamente. Sí, que es algo que también te sorprende, ¿no? Yo también cuando he ido a los conciertos de Gloria Trevi, te sorprende ese que salga así como su, como su alter ego. Su alter ego, exactamente, es un alter ego, porque definitivamente Gloria Trevi sabemos que no era una niña de calle, eso está súper dicho. Así es. Sabemos que no era una extrovertida, eso también está súper dicho, entonces, así como me lo cuentas y como lo cuenta Gaby, yo lo percibo más como que si estuviera ahí, como si lo hubiera dicho Sergio Andrea, ponte a ensayar este personaje, y ahorita vas a hablar así todo, así como les decía, habla como Indita, y le habrá algún castigo que le habrá, le habrá puesto que ahora vas a hacer este como Naka o como te dije, de aquí hasta que yo te diga. Y ella andaba así, obviamente haciéndolo. O sea, no sé. Pues puede ser, qué interesante, sí. Y que Gaby, la verdad, sí se quedó como impresionada de esta niña, así como qué raro. Sí, que mencionaba eso, que su acento no era chilango, que su acento era regio. Su acento es regio. que ella no es de... Y la palabra chilango. Pero hablando como, ajá, presta una feria. Sí, sí, exactamente. Adelante. Así es, qué raro. Y que ese mismo día, este, ya le estaba platicando a Sergio Andrade de todas sus ideas, que le estaba diciendo que ella quería como, este, innovar, que porque siempre la habían vestido como señora, y que ella quería renovar, que por ejemplo, usar, este, ropa con tijeretazo, este, como que muchas ideas. Y que años después, las vería que Gloria Trevi las usó. Ok, ok. ¿No? Y que ese día fue la última noche de amor que tuvo con Sergio Andrade. Que cuando terminaron de comer, salieron, y que estaban ahí otra vez las dos niñas. Ok. Y que Sergio les dijo, bueno, ¿qué hacen aquí? Ojo, su última, su última noche de amor, o sea, la última vez que estuvieron juntos. Ajá. Ok. Sí, se volvieron a ver después, pero ya es su última noche, ella de amor. Esa fue, a ver, a ver. Y que Sergio le dijo que había reservado una habitación en un hotel, y que le platicó que muchas veces lo hacía para estar solo, como para alejarse un poco, y que ese día quería que fuera un día especial, y que había reservado una noche, una habitación en un hotel. Entonces ya iban rumbo al hotel, se me hace que quedaba cerca, porque dice que iban caminando, y salieron y estaban otra vez las dos niñas. Ok. Y que Sergio así de, bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí? Váyanse, les dije que ya se tenían que ir, y que le dijeron, Sergio, es que está lloviendo, préstanos las llaves de tu, ah, que Gloria le dijo, préstanos las llaves de tu coche, ¿no? Para meternos, que no sé qué. Y dijo, bueno, está bien, y que les dio el paraguas, y que le dijo, pero no lo muevan ni un centímetro, no quiero que lo muevas para nada. Y seguramente ahí lo han de haber esperado toda la noche. Me imagino que sí. Lo raro es que las corrieran, pues a dónde quería que se fueran, pues si vivían con él en aquel entonces. Sí, que Gaby decía, bueno, ¿y estas niñas? ¿Por qué siguen aquí? Pero pues vivían con él, Lo que no sabía es que vivían con él, y que bueno, que incluso una de ellas ya era la esposa. Exactamente, ya era la esposa. Más de boquitas. Entonces sí, como perritos, como así, pues lo esperaban a Sergio, andaban de aquí para allá con él, y que bueno, la esperaron en el coche, y que ellos se fueron al hotel, y que a él, ahí él le enseñó unas composiciones, y que este, ah, y que cuando salieron, ellas le dijeron, ya nos vamos, y que les dijo, no, 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 ya váyanse, pero que sí les preguntaron, ya nos vamos, y que ya le dieron el paraguas, etcétera, y después, esa fue su última noche de amor, ya después jamás volvieron a estar, pues, en la intimidad, pero que sí volvían a verse, y que ella, que Gaby piensa que Gloria Trevi la espiaba, o que Sergio Andrade mandaba a espiar a Gaby, para su nuevo proyecto, y que éste después lo copió, o sea, como que la figura de Gloria Trevi va a ser para Gaby. Antes de adelantarnos a eso, en esta última noche de pasión que se aventaron Sergio Andrade y Gaby, ¿no existe por ahí un pasaje donde Gloria Trevi le dice que un trío? No, no nada. Por ahí creo que lo habían mencionado, que quería hacer un trío o algo así, que le había dicho Sergio Andrade, ¿no? No, no, no. No, no. Ok, ok, muy bien. No, de hecho Gaby no las consideraba, o sea, fue como niñas, como estas niñas, ah, pues están en mi escuela, las estoy preparando, ah, ok, como X. Ah, ok, muy bien, bueno, entonces, este, continuamos. Y después, se siguieron viendo, pero ya, y dice que Gaby piensa que le estuvo, que la mandaba a Gloria Trevi, para robarle ideas, y que después cuando ya es un lanzamiento, dice, pues son todas las ideas que yo traía, ¿no? Y qué raro que ahora las esté usando a Gloria Trevi. ¿A dónde la mandaba? Según ella. Al estudio donde ella estaba grabando, y donde estaba ensayando Gaby, es donde mandaba a Sergio Andrade a Gloria Trevi, por cualquier cosa o algo, y entonces ahí veía que estaba ensayando, y todas esas ideas las copió. Incluso si vemos videos, por ejemplo, de finales, bueno, mediados de los 80, ya vemos a una Gaby con un look diferente, ya con el cabello largo, como chino, y muchas de las imágenes sí es muy parecida a Gloria Trevi. Bueno, pero recordemos que Gloria Trevi en su primer disco no traía esa imagen, al final de cuentas. Gloria Trevi en su primer disco era mucho más fresa, ¿sí? Más tranquila, sin la portada. Exactamente, entonces no le veo mucha como lógica. Congruencia. congruencia de decir, bueno, sí se copió y por eso salió con esa imagen, no, porque pues el primer disco fue totalmente diferente de Gloria Trevi. Así es. Que bueno, Gaby dice que sí, ¿verdad? Pero como te digo, hay muchas cosas que dice Gaby, que dices, bueno, no sabemos si ya son como exageraciones de parte de ella, ¿no? Que sí influía en Sergio Andrade, pero no sabemos si tanto para que le copiara el personaje de Gloria Trevi. Exactamente. ¿Continuamos? Y después, pues bueno, aquí ya empieza el final de este libro, para este entonces dice que pues ya Sergio Andrade había estado con una Cristal, con una Yuri, con una, ya había trabajado con Yuri, ya había trabajado con Lucero, aquí ya acabó la relación, y que ya cuando ve a Aline que está hablando en el show de Cristina, y que Aline está platicando que estaba abajo del escritorio, escribiendo no sé cuántas veces, debo obedecer a Sergio, aquí dice, Gaby, que cuente realmente lo que estaba haciendo. Pues ya sabemos todos, ¿verdad? También, o sea, que, pues a lo mejor sí, sí lo hizo. porque yo, yo lo hice con Humberto Navarro, y ella, yo sé que ella estaba haciendo lo mismo que yo hacía con Humberto Navarro, abajo del escritorio. A lo mejor estaba haciendo, estaba haciendo las dos cosas, ¿verdad? No quiere decir que no estaba escribiendo. Sí. Digo, puede ser que hizo una cosa y después la puso a escribir, o no sé, ¿se me explico? Y que ella dice, la invita a que diga que estaban haciendo, pero bueno, eso también como para qué, ¿no? Como para qué va a salir una Lina Hernández a contar, digo, pues esas cosas. Lo acaba de hacer esta Liliana Soledad Reguero en su No Podcast, contar algo así, y es muy crudo, ¿verdad? Es muy crudo, digo, se le agradece, la verdad, se le reconoce, pero sí es muy crudo, que yo creo que también Aline dijo, no, pues no hay necesidad de decirlo, ¿verdad? Se sobreentiende también. Sí, y más en esos años, imagínate, si de por sí se lee el lapido y todo, imagínate si se pone a contar detalles. Imagínate, imagínate si hubiera sido tan cruda. Entonces, este libro, Gaby, la verdad, sí habla muchas partes también, es muy cruda, y yo pienso que la diferencia entre el libro de Gaby y la diferencia entre un libro de Aline Hernández fue, pues la diferencia está en Rubén Aviña, ¿no? Que Rubén Aviña supo perfectamente cómo llevar la historia, cómo contar la historia, qué decir, qué no decir, para que impactara, y es por eso que el libro de Aline Hernández impactó, pero gracias a un Rubén Aviña. Si Rubén Aviña no hubiera participado, yo pienso que no hubiera tenido el mismo impacto. Como este libro de Gaby, que tiene mucha información, pero por el modo en que está escrito, no se le da la importancia, o no se le ha dado, pues la verdadera importancia que tiene este libro. Exacto. Por la forma en como está escrita. Exacto. Escrito este libro. Y este último capítulo que mencionas, ¿cómo lo cierra Gaby? Pues eso, menciona que a partir de ahí, pues ya estuvo todo congelado, ya no menciona de Andrade, dice que ya, o sea, lo dejó de ver, ella también ya se apartó del medio artístico, se metió en drogadicciones, bueno, en adicciones, en la drogadicción, en el alcoholismo, empieza a platicar quién vendía ahí, que Humberto Navarro, que ella lo vio en tal lugar, y que Paco Stanley, y todo esto que ya sabemos del medio artístico. Y en qué punto entonces habla sobre el tema de Ana Dalai. Ah, bueno, y ahí dice que eso, que Karina, que ella también escribe este libro para que aparezca Karina, para que ya no haya otra Karina, como pues esta niña de 12 años, para que ya no haya otras personas. Y entonces ahí dice, y yo sé más verdades, una de las realidades que yo sé, es que por ejemplo, Ana Dalai está viva, y que vive en Europa. Y que dice, yo sé de muy buena fuente, que ella está viva, y que vive en Europa. España, pero yo pienso que también, España está en Europa? Sí, entonces bueno, yo pienso que también ella se llevaba mucho con este periodista. Yo sé que España está en Europa, señores, yo sé que España está en Europa, simplemente mi pregunta es un poquito sarcástica. Sí, Sí, porque obvio que España, porque en otro país de Europa, pues no. Sí, porque donde tuvieron relación, y donde hubo pues más, pues donde vivieron, pues fue España. Déjame decirte, Laura, que precisamente yo tengo una nota, y de hecho tengo una fotografía, de la supuesta hija de Gloria Trevi, ya con más meses de nacida. Ah, sí. Pero es un tema bien delicado, que la verdad, eso lo tocaron en algún momento, en un programa de televisión, no es que yo lo tenga en exclusiva, sí, sino que obviamente, que a lo mejor ya mucha gente ya lo perdió, y mucha gente no lo vio, pero se los voy a traer en un video especial, pero sí quisiera que lo analizáramos muy bien, porque este, es un tema que definitivamente, pues sale de toda proporción, pero podríamos ponerlo sobre la mesa, para ver a ver qué, qué hay de realidad en esto que Gaby dice, porque obviamente Gaby lo dice, y lo está diciendo en el 2001, que fue cuando escribió este libro, entonces, yo creo que para ese entonces, ya esa, esa, esa historia ya existía, inclusive existe una fotografía, que eso es lo, lo, lo mejor, y ya sería, y obviamente en el 2001 no existía la tecnología que existe ahora, como para falsificar o hacer, y la fotografía se ve bien natural, inclusive del lado de ella hay una jovencita, muy del estilo de todas estas chicas del clan, que, que bueno, pues nosotros lo vamos a poner sobre la mesa, y que la gente decida, verdad, ya después más adelante, si Dios quiere, podemos hacer ese tipo de, de, de video y de especial, Laura. Y esta bebé es parecida a la bebita, las fotos de la bebita que vimos, que todos conocemos, conocemos, sí, 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 es muy parecida, este, sí, 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 o sea, a mí lo único que me brincaría es saber la edad, pero pues obviamente sí, o sea, Ana de Alayas estaba muy chiquita, y sí, era una niña que, o sea, la foto de la niña está sentada, sí, jamás salió nadie a decir, no, esa niña es mía, eso es falso, jamás nadie salió, digo, yo la puedo mostrar, y si existe alguien que, que conozca esta niña y esta fotografía, pues obviamente puede salir y decir, no, esa es mi hija, no, sí me explico, y más ahorita con las redes sociales, pero pues si nadie sale y dice esto, entonces existe una posibilidad, ¿verdad? No sabemos, no sabemos porque definitivamente siempre todo esto se maneja con mentiras y con verdades, ¿verdad? sin embargo, que lo diga una Gaby Chávez, que definitivamente, pierde muchas credibilidades por muchas situaciones que cuenta, pero también es muy cruda y es muy realista, y a veces de decir la verdad tan crudamente, te resta credibilidad, desgraciadamente, ¿verdad? tienes que ser un poco inteligente como para plantear la verdad sobre la mesa, por eso yo no sacaba la fotografía, hacía lo tonto, porque necesito ver el momento, ver la situación, y este, ustedes saben de aquí la gente de Trevi Documental, que es lo que yo prometo, lo cumplo, por eso no se los había prometido, pero ahora ya lo mencioné, ahora ya lo platiqué, entonces quiere decir que ya viene próximamente esa fotografía, y que analicemos eso sobre la mesa, pero definitivamente con todo el respeto, y con toda la honestidad, y todo el profesionalismo que podamos nosotros poner para ese tema, y la gente que quiera intervenir, y que pueda aportar, pues un bienvenida, ¿verdad? También, ¿cómo ves Laura? Así es, documental, no, pues por eso me encanta tu canal, porque siempre nos presentas noticias e información, que solo tú puedes, con esta, con esta información, y mucha gente, es muy interesante esta teoría, porque mucha gente la echa a saco roto, y mucha gente se burla, y dice que esto no puede ser posible, y la gente que lo cuenta, pero podría ser realidad, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿no? Podría ser verdad, ahora sí que no hay que descartar ninguna de estas, hasta no comprobar que no o que sí, esta teoría puede estar latente, porque aparte cuando sucedieron los hechos del río y de todo, incluso una Liliana Reguero no sabe qué es lo que llevaba adentro, exactamente, ¿no? Ella jamás abrió, no sabe si eran bolsas, si eran, ¿qué? No, no, si era carne, si era qué, la forma en que se manejó, la única que podría desmentir esta versión de que está viva, sería María Raquel en el portillo, porque según las versiones, ella se metió a la cocina con la bebé, y le hizo pedacitos, entonces si eso hizo María Raquel en el portillo, entonces, todo lo de que está viva, es falso, así es, así es, así es, ajá, ella sería la única, pero también ella nunca va a salir a decir, no, ella no ha aceptado esta versión, entonces, hasta la fecha, ajá, y acuérdate que cada una manejaba una historia diferente, también Andrade ahí manipuló para que todas supieran solo un cachito, pero al final, nadie supiera la realidad, y bueno, Andrade lo ha dicho, él lo dijo, también su amigo este periodista también es el que lo menciona, Andrés Puentes, también creo que lo llegó a mencionar, y pues esta foto también hay que ver, porque otras niñas, pues también era la hija de Wendy, la hija de Carla de la Cuesta, entonces vamos a ver si podrían ser ellas, o si no. La hija de Wendy, déjame ver, tengo videos de la hija de Wendy, puede ser que comparemos, tengo videos, Miel, o cómo se llamaba algo así, le puse de nombre, María Miel, tengo videos de todos los hijos pequeños, este, los niños pequeños, entonces puede ser. Que eran las únicas mujeres. Que comparemos, y que es buena idea, podamos poner toda, aparte de la fotografía de Andrade, ponemos toda la fotografía de todos los hijos, cuando eran menores, y ver si se parece a alguno de ellos, ¿verdad? Y de ahí este, a lo mejor el gusto por Gloria Trevi, por España, porque cuando va a España, yo viví muchos años, viví diez años en España, entonces bueno, número uno, para que te, para que vayas a programas de televisión española, es porque realmente eres, los únicos artistas mexicanos que van, por ejemplo, es Paulina Rubio, Gloria Trevi, y de ahí, párale de contar. Carlos Rivera, también los quieren mucho en España, pero ahí en fuera son como que muy especiales, no aceptan como del todo a los cantantes mexicanos, Gloria Trevi es muy bien aceptada, y también Gloria Trevi da muy buenas entrevistas allá, a diferencia que aquí en México, haya dado muy buenas entrevistas, ha hablado muy bien de todos los temas, bueno, ha dado como que más información, y pues le encanta ir a España, y muchas veces pasa largas temporadas en España, entonces a lo mejor podría ahí estar la respuesta. No sé, hay que tendríamos que ponerlo sobre la mesa, a ver qué tal Laura Cepeda, cómo ves. Así es, bueno, sí, pues está muy interesante el tema, y pues bueno, ella termina así diciendo que este, pues ya le, pues le fue muy mal, después en el 81 entra una obra de teatro que se llama Evita, pero pues ya le empieza a ir muy mal, él conoció después a Andrés Puentes, conoció a otro manager, y su manager una vez encuentra a Andrés Puentes, ajá, y entonces le dijo que Andrés Puentes le cuenta al manager, ya Tatiana me hizo caso, y le dice, ¿a poco esta niñita te hizo caso? Sí, ya tengo alguien que me mantenga, así como tú, dice, ya como mi negocio ya va mal, ya tengo alguien que me mantenga para toda la vida, y después esta información Gaby se la da a Tatiana, Tatiana también la va a utilizar para una demanda que tiene con Andrés Puentes, con sus abogados, esto también sale en la entrevista con Cristina, y a partir de pues de las declaraciones de Gaby, y bueno, menciona todo esto, y después ya no quiso seguir, ya estaba ya con sus adicciones y con todo, ella menciona que también Pati Chapoy, ella sabía de todo lo de Sergio Andrade, que ella nunca dijo nada, al final dice que está decepcionada del medio, que es una porquería. Pati Chapoy sabía, o sea, yo no sé por qué lo dicen como si, guau, Pati Chapoy sabía, pues sí, todos sabían, pues mira lo que nos está platicando Gaby, o sea, todos hacían lo mismo. Todos sabían, y no era el único, ¿no? Había varios eritos Andrades. Pati Chapoy sabía, sí, y todo lo sabía, y eso era un secreto a voces ahí, y es como se manejaba el medio del espectáculo desde los años setentas. La impunidad. Exacto, desde los años setentas, como lo platica Gaby en su libro, o sea, es algo totalmente que se normalizó los setentas o los ochentas, los noventas, igual Pati Chapoy lo sabía, estamos de acuerdo, perfectamente, sí, pero también lo sabían muchos, sí, el tema es, no es, pues, sabías, pero pues, ¿qué haces, verdad? Porque, por ejemplo, ahora nosotros se supone que sabemos o creemos o suponemos lo que hace con sus hijas, porque así lo dicen las muchachas que él lo quería decir, y uno se mete a querer ayudar y lo mandan a la goma, si me explico, entonces, imagínate. Estaban en medio de un sistema, que también así como ella no decía, porque si decía su papá iba a matar a esta persona, ya no le iba a dejar seguir trabajando, iba a perder su carrera artística, como que todo estaba de tal forma, el sistema enmarañado, de tal forma que, pues, fueran impunes esta clase de delitos. Exactamente, no era tan fácil tampoco decir, ah, ella sabía y que querían que hiciera Pati Chapoy, miren, lo que Verónica Castro trató de hacer en su programa de televisión en vivo con Gloria Trevi al momento de decirle, yo siento que sufres, porque me imagino que Verónica Castro también sabía, ¿sí? Porque se conoce igual que Gaby, conoce cómo se manejaban ahí, entonces, y conoce a Sergio Andrade, entonces, me imagino que Verónica Castro también sabía, y por eso en su momento en un programa de televisión le dijo, yo siento que sufres, ¿qué tienes? ¿qué te pasa? Sin embargo, pues, Gloria Trevi, pues, en su papel, pues, obviamente aprovechó eso para quedar bien con un público que queríamos la rebeldía y que creíamos en la rebeldía de Gloria Trevi, y ahí dijo su discurso, que ya sabían, ¿no? Cuál era el discurso que tenía que decir, y ahí también hay una escena que cuando estuvieron promocionando la serie, iba a haber una escena donde Andrade golpeaba a Trevi, y era el programa de Verónica Castro, y ya cuando salió la serie quitaron esa escena. Un poco. Ya no apareció, ya no apareció, sí, ¿no? Porque yo dije, yo quiero ver eso, porque la estaba golpeando en un foro de televisión, se quita el cinturón, y es el foro de Verónica, de Verónica Castro en el programa, y como que en algún comercial o algo, y ya en la propia serie esa escena la quitan. Ah, mira, no sabía eso, yo sí vi esa, pero yo pensé que era que hice tu remix. No, y entonces yo, yo suponía que era por lo que había comentado, en esta entrevista. Toma agua, toma agua, no te me vayas a ahogar, Laura, que apenas estamos comenzando con estos tipos de videos, entonces, muchas gracias, Laura. Ya me mandó a callar a alguien. ¿Qué? Ah, porque te empezaste a toser. Es que dicen que siempre que hablas de este tema y de Andrade, siempre pasan como cosas raras. ok, ya. Siempre sale una mosca, o siempre. Ya, la mano de Andrade. Sí. Ay, no, cancelado, cancelado en nombre de Dios. Ya sé. Y bueno, al final dice que el mundo es un, una porquería, bueno, el medio artístico televisa, pero al final dice a las otras personas, a las personas que sí les tengo que agradecer, y hace una lista y dice, tengo que agradecerle que siempre me ofrecieron su amistad y su apoyo sincero, si nada cambio, porque yo también pienso que se fue pasando la voz, que Gaby era como presa fácil, lo que accedía a esta clase de favores, y es por eso que, por eso le tocó con varias personas. Exacto. Como que dijeron, hey, ella sí cae, y entonces por eso pasó como por las manos, desgraciadamente, de todos estos abusadores. Sí. Y aunque su mamá siempre la acompañaba, se quedaba, dice que en el coche esperándola horas y horas en lo que ella ensayaba, en lo que así, aunque su mamá estaba en el coche, ella por arriba en el estudio o así, pues la estaban abusando. Exactamente. Y ella sin poder decir. Entonces como que se fue pasando la voz y pues le tocó la mala suerte. No. Pero dice, quiero agradecer a la gente que realmente me apoyó, un apoyo sincero, que nunca me pidió nada a cambio, y entre, y da la lista, y dice, quiero agradecer a Jacobo Saludovsky, Armando Manzanero, a Joaquín López Dóriga, a Rubén Aviña, a Adela Micha, Guillermo Ortega, Guillermo Ochoa, a Ricardo Hernández, y a José Luis Calderón. Y dice, a diferencia de los otros, que mi cuerpo sirvió como carne de cañón. Y con eso termina este libro. Ah, caray, pues bueno, después de que su cuerpo sirvió como carne de cañón, mucha carne de cañón, tuvo Sergio Andrade con las demás jovencitas, las demás mujeres que llegaron a sus vidas, que definitivamente este libro nos muestra un, vamos a decir, no inicio, porque sí veo a un Sergio Andrade con ciertos rasgos ya, y con cierta conducta aprendida, pero este nos muestra una, un sistema que ya existía en el mundo del espectáculo, y que solamente tendríamos, ahora sí que a un amateur, que era Sergio Andrade en este mundo del espectáculo, que si bien ya traía este rasgo psicópata y que traía todo esto, y luego se junta con este sistema que ya existía en el espectáculo, pues obviamente empieza a sumarle a su deterioro y a su forma de pensar y a su forma de actuar, algo todavía, vaya, empieza a crecer el monstruo con todo esto, y luego llega Gloria Trevi y le da el poder y le da éxito y le da todo esto que precisamente a este monstruo le permite llegar al alcance de todas esas jovencitas, entonces es una parte bien importante este libro como carne de cañón, porque definitivamente es como empezar a ver cómo el monstruo empieza a crecer. Así es, es la introducción, y vemos aquí como Sergio Andrade embona perfectamente con este medio, supera al maestro, se da cuenta, él es muy inteligente, va a copiar estas técnicas, va a superar al maestro, y luego ya con todo el poder, el dinero y la fama de Gloria Trevi, es cuando esto va a explotar, y ya su enfermedad, su patología, lo va a llevar al nivel máximo. Así es, y con este libro comenzamos la saga amigos de Trevi Documental, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, muchísimas gracias Laura Cepeda por ser parte de nuestros colaboradores a partir del día de hoy, nos vemos también en la próxima semana para seguir con el próximo libro que está dentro de esta saga, ok, vamos a platicarlo igual amigos, vamos a desemadañarlo más, obviamente aquí comenzamos un poco con la historia de Gaby, porque pues hay que ver el contexto primero, pero recordemos que ya después vamos a empezar a hablar ya de las historias de las mujeres que estuvieron dentro de la organización, y vamos a pues ahora sí a conocer un poquito más de este monstruo, y cómo empezó su secta, y cómo empezó su organización, y los papeles que jugaban cada una de ellas, y vamos a ir analizando, y ahora sí que entrelazando libro con libro, y ver a ver qué verdades podemos sacar, así que muchas gracias por acompañarnos amigos de TV Documental, comenten aquí abajito sus dudas y sus preguntas, porque los vamos a estar contestando en un video allá en el canal de Laura Cepeda, y si quieren escuchar la reseña completa de este libro, la lectura completa, vayan al canal de Laura Cepeda, que ahí la van a escuchar, Laura, algo que quieras agregar? Sí, no, pues muchísimas gracias por esta invitación, espero que no se me haya ido nada, porque es un libro que leí hace algunos meses, y si se me va algo, la próxima semana te digo algo, si se me fue algo, pero no, yo creo que di como lo más importante, sobre todo en esto, en la relación esta de Sergio Andrade, Gaby, ella desafortunadamente falleció en 2010, nueve años después de que se publicara este libro, y pues muchísimas gracias, TV Documental, así es, la siguiente semana ya estaremos con preguntas y respuestas en mi canal, leyendo con Laura Cepeda, y pues yo encantada de estar contigo, con ustedes, participando, colaborando, ya sabes, feliz de empezar esta saga, vamos a tratar todos estos libros, que son muy interesantes, y que todos ellos nos van a ir diciendo cómo se desarrolló, pues esta historia tan trágica, que cobró, pues la vida, no física, pero pues sí la vida de muchas mujeres, no de muchas personas, muchísimas gracias, TV Documental. De nada Laura, muchas gracias a todos por acompañarnos, y recuerden poner sus preguntas, sus comentarios aquí abajito, que estaremos pendientes, tanto Laura como un servidor, y respondemos en el video de Laura Cepeda en su canal, por lo pronto, nos vemos el día de mañana, muchas gracias a todos, hasta luego. Bye. Gracias. 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 Gracias.